Michael sí se acercaba mucho a los niños. No podemos culpar al niño, o sea, realmente el niño era un niño en ese momento y no había hecho nada, no le había hecho nada a nadie. Empezaba a ganarse la confianza de los pequeños, pero sobre todo de los padres. O sea, imagínense lo dañado que podía estar Michael después de tantas cosas que le habían pasado en su vida. Yo veo a un niño disfrazado que sigue órdenes, así como él seguía órdenes de su papá, güey. Y es que qué tan saludable es que exista un Michael Jackson. Michael abre la entrevista diciendo es que me quitaron la niña, me quitaron la infancia. ¿Qué onda, Mino? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora estoy volteando la cámara empezando el capítulo. Cambios de la sexta temporada, ¿verdad? Cambios de la sexta. Muchas gracias a todos por estar acá después de seis temporadas. Y después de que tuvimos bastantes comentarios en aquel capítulo del Vaticano que hicimos acerca de este tema que vamos a tocar el día de hoy, pues lo traemos a la mesa. Este capítulo es de ustedes, de verdad, ustedes lo pidieron. Y te voy a ser bien sincero, yo ya había pensado en hablar del tema, pero no sabía cómo porque jamás en la historia de este canal, creo, nos hemos entrado en un personaje en específico. O a lo mejor, creo que en el principio tuvimos un capítulo de Richard Ramírez. Digo, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, pero fue de una persona. Creo que es el único capítulo que tenemos igual. Pero es que así como dijo el Mike en nuestro chat de ahí, es que güey, es la persona, yo creo, el artista más famoso. Y más documentado de la historia, yo creo también. El día de hoy, como habrán visto en el título de este video, vamos a hablar de los misterios de Michael Jackson. O el lado oscuro de Michael Jackson, no sabemos cómo se llama el capítulo. No sabemos cómo se va a llamar, ustedes son privilegiados porque ya lo saben. Ya nos ven en el futuro de cuando ganamos esto. Pero Michael Jackson. Michael Jackson tendrá su historia. Tendrá un lado oscuro. Tendrá cositas a la bestia Michael Jackson. De hecho, les vamos adelantando, ¿no? Este capítulo lo queríamos hacer con el peso de Michael Jackson, obviamente, subestimando por completo su historia. Y dijimos, vamos a meter a otros ídolos por ahí. Creo que hemos mencionado bastantes datos curiosos de Michael Jackson a lo largo de los podcasts de emisiones. Y nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerle un capítulo como tal. Hasta que, pues sí, realmente vimos bastantes comentarios que estaban ahí pidiendo este capítulo y pidiendo este capítulo. Creo que hace rato que no pasaba que nos pidieran tanto un capítulo. Nos pasó con el del K-pop y... Creo que también dejamos mucho tiempo, ¿no? O sea, le dimos demasiado aire. Por eso, mira, aquí estamos, mira, tempranito. Así luego, luego. Creo que son dos capítulos después. Entonces, no, para que no digan que no les hacemos caso. Traemos aquí el tema. Pero bueno, si vas llegando a este canal o lo que sea, pues te invitamos a que te suscribas por acá a este canal de YouTube. Si estás en Spotify escuchándonos, también te invitamos a que nos sigas por allá. Si te gustan los temas de misterio, paranormal, crimen, cosas turbias y raras, pues aquí es el lugar indicado. Nos puedes seguir como Emisiones Podcast en todas las redes sociales. Así en Facebook, Instagram, TikTok. A mí me puedes seguir como Maynard Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y bueno, lo mencionamos nada más una vez en el en vivo de la sexta temporada que arrancó con esta temporada, pues. Pero muchas gracias porque sí están mandando muchos más correos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Mándennos sus historias, sus, no sé, sus peticiones de temas, lo que sea, por el correo porque ahí no se nos pierden. Así es. Y les damos un seguimiento así, mira, directo, ¿no? Sí, a veces no se contestan el mismo día, pero créanos que toda esa información que está en el correo es súper, súper tomada en consideración para todo lo que viene. Entonces sí, mándenlo al correo de Emisiones Podcast arroba gmail punto com. Así, facilito, como se llama el podcast, así es el correo. Arroba gmail punto com. No hay pierde y sí, se leen al instante, pero a lo mejor no se contestan. Pero sí se leen. Y recuerden también los miembros del canal, que tenemos una sección de miembros extensibles cada semana para aquellos miembros que se unan, pues, a adquirir esta membresía con un costo bastante moderado. En el cual van a tener, pues, por ejemplo, en el caso del día de hoy, van a tener un extensible de los misterios de Michael Jackson o el lado oscuro de Michael Jackson. Van a tener esta parte sin censura, donde hablamos de lo más turbio de todos los casos y, pues, un montón de videos que ya están ahí arriba. Oye, ya es casi un año, ¿eh? Creo que ya el año de extensibles, así que ya tienen, pues, más de 50 capítulos extensibles, que son 30, 40 minutos extras de cada capítulo, de cada temática sin censura. Y aquí está abajo, en la descripción de este capítulo, como siempre, conviértete en miembro del canal y ahí te sale el link, facilito también, para que vayan por allá. Oye, Maynor, hay que romper el hielo, porque hablamos, o sea, a lo mejor si ustedes no vieron el capítulo del lado oscuro del Vaticano, se van a estar preguntando, ¿qué chingados están hablando de Michael Jackson con el Vaticano? Bueno, tú mencionabas que en el Vaticano existían estos cantantes que se les llamaba Castratis. Así es. Entonces, la leyenda hablaba de que Michael Jackson era un Castrati. Sí, un Castrati. ¿Es o no es verdad esto? Bueno, obviamente, yo pienso que no es verdad, pero, pues, es una de tantos mitos y leyendas urbanas que había de Michael Jackson, justamente porque su voz alcanzaba, pues, creo que es un tenor, si no me equivoco. Ah, sí, sí, sí. Es un tenor con ciertas tonalidades de, pues, digamos que podría ser una mezzo-soprano, o sea, ciertos tonos quisiera alcanzar de una voz femenina. O sea, la verdad es que tiene un rango increíble. Michael Jackson se puede considerar uno de los cantantes más prodigiosos de la historia. 100%. Y hasta el último día, la misma voz, güey. Así es. A la misma voz. O sea, solamente se vio el cambio en el momento que pasa de ser un niño a ser un adolescente adulto. Pero, pero realmente su voz se permaneció así durante toda su carrera, obviamente, notando un claro talento y una clara técnica vocal. Sí. Que digo, a lo mejor algún coach vocal diría, ¿no? Es que cantar como Michael Jackson es ahora sí que torturar tu garganta. Sí. Al parecer, el señor encontró una forma de hacerlo y, de hecho, pues, ahí nace un poquito la leyenda de que era un castrati. Sí, sí. De hecho, es parte de toda esta, bueno, de toda esta ola de mitos y leyendas que salen a raíz de su historia. Porque, pues, siendo una persona bastante excéntrica, bastante extraña en general. O sea, realmente Michael Jackson, siendo una figura tan, pues, digamos, tan grande. O sea, de verdad una de las figuras más grandes de la historia en la música. Pues, sí, sí era un personaje. La verdad, sí era una persona con hábitos y cosas bastante extrañas, ¿no? Entonces, pues, sí, se le suma al montón de cosas que se le hablaba, que se hablaba de él. Además, pues, que también con los antecedentes que hubo de su infancia, hablando directamente de lo que pasó con su padre en su infancia. Y no, no me refiero a un abuso de tipo sexual ni nada por el estilo. Abuso hubo. Eso hubo. Pero... De otro tipo. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero... Sí. Esta serie de eventos empiezan a sumarse para que este tipo de leyendas empiecen a surgir de... Que era, aparte de ese talento sobrenatural que tenía para cantar, sumándole los... Pues, el tipo de... Pues, de abuso que había por parte de la industria y de su familia, más que nada de su padre. Por explotar su talento, pues, se pensaba que podría ser verdad. Y es que, pues, fíjate, no lo dudábamos nadie. O sea, en esos tiempos en la sociedad no se dudaba que... Bueno, era un tiempo que no había internet, no había un acceso a la información como la tenemos ahora. Y sí florecieron un montón de leyendas que precisamente son las que vamos a hablar el día de hoy. A mí por ahí me tocó escuchar, bueno, en... Algunas de las cosas que también sumaban al tema del castrati, ¿no? Es que cuando él también platicaba en las entrevistas... También hablabas. Él tenía una voz bastante femenina. O sea, realmente su voz se conservaba muy, muy aniñada. O sea, bueno, yo diría más femenina que aniñada. Sí, yo también. Diría como que tiene una tonalidad bastante suave, o sea, para hablar. Y eso también, pues, sí suma al mito. Es que todo lo que tenía este señor era icónico, güey. Sí. Todo lo que él hacía y se ponía y hablaba y todo era completamente... Era Michael Jackson. Yo por eso creo que incluso, o sea, antes de empezar con la historia bien... Que ciertas connotaciones que hay en la cultura pop, por ejemplo, como Willy Wonka... Que en la película de Charlie en la fábrica de chocolate... Que, pues, este personaje está inspirado en Michael Jackson, ¿no? ¿El original? Sí. No, el de... ¿El de Johnny Depp? Johnny Depp, sí. Ah, sí, cierto. Es inspirada en Michael Jackson para crear este... La personalidad y como la forma de hablar, de expresarse. Todo esto se inspira en Michael Jackson. Por ahí, de hecho, en el mismo capítulo del Vaticano... Hubo comentarios que nos dijeron de que... No, que Michael Jackson no era un castrate, no sé qué. No, muy enojados las personas, ¿no? Sí, claro. Este... Ahí, pues, como... Un saludito. Como en el K-pop hay idols. Pues Michael Jackson yo creo que fue el primer idol de la historia, así como tal, ¿no? O sea... Es que fíjate que yo, mientras estaba investigando, yo estaba pensando, ¿no? ¿Quién le pudo haber llegado a los talones a este señor, no? Porque, bueno, como les decíamos ahorita, este capítulo iba más enfocado como a los ídolos y todo esto. Pero de repente, la verdad es que el mismo Michael Jackson inspira para un capítulo para él solo, ¿no? Completo. Es una persona que se dice que está tan documentada que puedes incluso hasta saber prácticamente cada día de su vida qué fue lo que hizo y con quién estaba. Es impresionante, es impresionante porque, pues sí, se rodeaba demasiadas personas, pues los periódicos, las revistas, los medios de televisión y todos, 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 todo el tiempo estaban hablando de Michael Jackson. Y es curioso porque, siendo así, hubo muchas cosas y muchas inconsistencias, sobre todo al momento de él perder la vida. Que dices tú, pero es que no tiene sentido que esto, que haya tanto misterio en esto, ¿no? Pero no nos vamos a adelantar. Lo que les decía es que hay algunas grabaciones por ahí que dicen, digo, yo no lo puedo asegurar, pero decían que eran grabaciones de él al teléfono en el que él ya no estaba fingiendo su voz. Porque la teoría habla de que Michael Jackson, pues, no hablaba así realmente. Posaba. Posaba. Y hay grabaciones en las que él está hablando, normal, que de todos modos, o sea, si es la voz de un hombre, pues, este, mayor y todo, pero sí se notaba también un poco femenino también, ¿no? Y que, de hecho, también es parte de su halo de misticismo de que Michael Jackson, pues, decían que era homosexual, pero, bueno. Un montón de cosas. Y fíjate que las polémicas en general, o sea, yo creo que no hubieran sido las mismas, digo, de las acusaciones y todo esto, si no hubiera sido porque la, por la orientación sexual supuesta que le, que le ponían, ¿no? Que, pues, supuestamente que era homosexual. Si hubiera sido con, con mujeres, con niñas, no creo que hubiera sido el mismo impacto que causó. Uy, nos estamos adelantando un poquitín, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de eso. Yo quiero abrir con una leyenda que, más que de Michael Jackson, Michael Jackson es parte de esta leyenda, pero se me hizo muy, muy, muy interesante porque resulta que encontré varios casos que se asocian con estos ojos, güey. Ajá. Los ojos de Zampaku, güey. O Zampaku, no sé cómo se dirá, ¿no? ¿Has escuchado acerca de estos ojos? Es, creo, creo que, creo que sé de qué quieres hablar, pero no estoy muy seguro, porque no sé cómo se llama, ¿no? Pero es que es loco, ¿eh? Porque hay algo que, no sé si se relaciona, pero es algo como una señal en ciertos personajes que son como de mucha relevancia histórica. Sí. Sí, ¿verdad? Algo así. Sí, 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 pero fíjate que... Ah, pero, pero no tengo bien el contexto este, digo, alguna vez lo vi en, a lo mejor en redes sociales en alguna parte, pero no, no me acuerdo bien. Desde que leí esto, me he estado viendo, he estado viendo los ojos a todo el mundo, güey, porque sí es algo muy fácil de detectar, güey. Mira, desde el principio, ¿no? El Zampaku, este, Zampaku, no sé cómo se pronunciará, es un término que significa tres blancos o tres vacíos. Para muchas personas alrededor del mundo, es posible conocer el futuro gracias a estos ojos. Tener este tipo de ojos es tener visible el espacio blanco que está por debajo o por encima de la iris. Entonces, aquí vamos a poner unas fotos, Mike, de ejemplos, del ejemplo como anatómico, ¿no? Así, piénsenlo ustedes, si nos están escuchando en Spotify, son estas personas que tienen, que se les puede redondear la, toda la, que es la pupila, pues, ¿no? Ajá, contornear. Toda esa parte, se escapan los blancos del ojo, tanto de arriba como de abajo. Se dice que este rasgo físico es comúnmente asociado a una vida y a una muerte trágica, a temprana edad, por lo general, de quien las posee, esto según una leyenda japonés. Dice que el tenerlo está ligado a una vida llena de problemas, pues el dueño de este tipo de ojo no sabe cómo reaccionar a situaciones complicadas, lo cual desemboca en una muerte letal. Diversos videos que circulan en internet aseguran que varios famosos fallecidos eran poseedores de ojos zampacu, entre ellos el cantante Michael Jackson. Vamos a poner aquí la portada, creo que del disco Bad, en donde se ve muy claramente los ojos de Michael, cómo se les puede ver la parte blanca, pues, ¿no? Por ejemplo, para que me entiendan los más jóvenes, Billie Eilish también lo tiene, güey. Tiene esta parte que se les ve, pues, o sea, la parte blanca que no debería, si tú te pones a ver los ojos de cada persona, vas a ver que su color del ojo, pues, lo que es, sí llega a tocar los párpados, pues. Y hay personas que no. Dice que la noticia, este... Lo que es la pupila, ¿no? Lo que es la pupila, supuestamente es lo normal, pues. Ajá, toca los párpados. Ajá. Y en estos casos, o sea, la pupila no toca el párpado, la pupila se queda dentro de... o sea, la puedes percibir incluso dentro del párpado, ¿no? La parte esta blanca, ¿no? Ajá, lo blanco se ve alrededor. La noticia de su muerte fue relacionada por muchos con los ojos de zampacu, pues es bien sabido que los ojos del intérprete de Billie Jean tiene el iris elevado. Pero esto indicaba... Esto es una teoría de un filósofo que se llama George Osawa, que su vida estaba llena de desequilibrio emocional, físico y espiritual. Lo cual terminaría en una tragedia como lo fue a su fallecimiento, güey. Hay otros famosos que tienen estos mismos ojos, como Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Freddie Mercury, Lady Di, Billie Eilish y un montón más, güey. O sea, y todos coinciden. O sea, cabe destacar que este rasgo físico ha sido encontrado en un montón de artistas, pero no nomás en artistas, por eso te digo, o sea... También en personas normales. Ajá. Se habla, según los defensores de esta teoría, pues de esta leyenda, es que el hecho de que la esclerótica, la parte blanca del ojo, quede visible debajo del iris, no es una buena noticia para el dueño del ojo. Y por qué, en personas sanas, explica el iris, debe tocar tanto los párpados superiores como inferiores, güey. Y ser visible en los lados, ¿no? Esto es algo que cita, pues, ¿no? Los zampacus pierden contacto con su ser interior, con su cuerpo y con la fuerza natural que rige el universo. Por eso, la sintomatología puede reconocerse en un cuadro de cansancio crónico, líbido reducido, reflejos pobres, mal humor, insomnio y falta de precisión en los pensamientos y en las acciones. Hay otras personas que hablan de esta misma teoría que, como te decía al principio, o sea, hay personas que les es posible conocer el futuro. Y hablan de que estas personas, con estos ojos, con estos rasgos, pueden, de alguna manera, ver el futuro, güey. Ajá. O sea, no como ver el futuro, pero... Sí, pues, premoniciones, sueños... Como que tienen una observación... Ok, ok, ok. Como una intuición. Como una intuición. O sea... Como un sexto sentido. Ajá. Y es un resultado de una vida tormentosa, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, o sea, si tú vives, este, en un caos, en tu familia, güey, en tu vida, te golpean, no sé, cuando tú vayas a estar con una persona, tú vas a estar esperando que esa persona te golpee también. Sí. Entonces, por eso estás así atento. Esto es como llevado al tema fisiológico, güey. O sea, de alguna manera, esta leyenda de los ojos zampacus, tiene en su trasfondo, pues. Ajá. A lo mejor, y no es esta leyenda que habla de la conexión universal, pero hay algo ahí, güey. Hay algo ahí acerca de cómo la mirada de estas personas puede influir en su toma de decisiones. Y también habla, obviamente, de un desbalance emocional, físico y todo. Que, la verdad, todos los que te mencioné ahorita, pues, lo tenían, güey. Sí. Tenían un desbalance. De hecho, es muy curioso, porque no es algo con lo que naces. Es algo que se va forjando. De hecho, John Lennon, sus últimos tres años de vida, tuvo esa mirada, güey. Ok. O sea, no fue desde siempre. Se formó. Se formó con lo que él vio en su vida, no sé. Como que... Es que no habrá visto al señor, güey. A lo mejor en algún punto hubo un tipo de quiebre para que él empezara a convertirse en eso, ¿no? Como que le desarrolló ese... Esa forma de observar al mundo. Ajá. Y lo llevó a una muerte trágica, güey. Está curioso. Hay que tener cuidado. Mira, Michael Jackson... Tenía. Lo tenía, güey. Tenía. Y se me hizo muy interesante, güey. Así que, chéquense en el espejo. Chéquense. A ver si tienen esa mirada. Oye, o sea, yo creo que mucha gente va a ir a revisar el espejo, pero sí está bien interesante. Ya lo había visto, pero te digo, no lo había visto a detalle, o sea, el tema en sí, o sea, el ojo zampaku. La verdad es que está muy interesante incluso para revisar, pues, a varios artistas, a ver cuál es... Es lo que te digo, o sea, yo ahorita fui a Lobson y viendo así a las señoras, así se tenía el ojo zampaku, güey. Yo no lo tengo. Oye, pero el éxito te lo asegura también el zampaku o de alguna manera. No, es que es lo que te digo, o sea, como que este ojo... O te da alguna... Es una mirada, güey. Pero algo también te debe dar como un cierto... Una cierta habilidad para tener, pues, ciertas herramientas que te permitan hacer más cosas, ¿no? No sé, o sea, por ejemplo, este... Si tú desarrollas esa mirada, güey, es porque de alguna manera, este... Tú estás observando cosas que las demás personas no están observando. Y eso, usado en el ámbito entretenimiento o el ámbito artístico, te puede llevar a tomar decisiones que te lleven al éxito, güey. Es lo que... Eso es como lo que yo sí entiendo, pues, como la cronología de los hechos que hace que todas estas cosas se cumplan, pues. Sí. Porque, por ejemplo, John F. Kennedy no era artista, güey. No, no. O sea, era exitoso en otras cosas, ¿no? Exacto. O sea, como que de alguna manera te da una intuición, güey. Sí. O sea, algo yo creo que sí, como que a nivel de habilidades o algo así, como de, pues, a lo mejor anticiparte a cosas también te puede ayudar en tu vida a lograr objetivos. Exacto. Sea cual sea el objetivo. Sí. A ver, Mike, voltea a ver si tienes los ojos, güey. Anda, anda, los abriéndolos, abriéndolos. Es que sí, si los abres o sí, todo. Pues, claro, claro. Pero digamos que una mirada normal, pues. Es que, precisamente eso, el abrir mucho los ojos te hace ese ojo. Ahora, imagínate tener esa mirada siempre, güey. Ahí, el meollo, pues. Sí conozco una que otra persona que tiene esa mirada. Yo también, güey. Es que yo por eso me obsesioné dos, tres, güey. Y yo dije, a ver, a ver. Interesante lo del ojo zampo, güey. Está curado, güey. Igual para ir empezando con este tema de Michael Jackson, porque la neta... Vamos a ver cómo consiguió esos ojos. Sí, la verdad es que toda la historia desde su infancia, pues, fue bastante peculiar, poco común. O sea, realmente vivió como, la verdad, nadie ha vivido en la historia. Para dar un poco de contexto a la gente, Michael se llama Michael Joseph Jackson, ¿no? Él nació el 29 de agosto de 1958 en Indiana, Estados Unidos. Él fue el séptimo de nueve hermanos. O sea, ya empecemos de que, ok, la atención tal vez que tenía no era la mejor, porque después estaba rodeado de muchísimos más hermanos. Y, pues, más pequeños que él, la mayoría. Pues, bueno. No, y los que estaban grandes, eran muy grandes. Eran muy grandes. Sí, sí, sí. Entonces, realmente para... Pues, sí, Michael sí tenía buena relación con algunos hermanos y hermanas que tenía. Pero, pues, todo lo que empieza a ser como relevante dentro de la relación con ellos es cuando empieza a conectar con la música, ¿no? Al final. Dicen que la anécdota que cuentan de cómo fue el acercamiento de Michael Jackson con la música fue a raíz de que, bueno, su padre trabajaba, creo que una maquiladora. Su padre, Joe Jackson, era un operador de grúas durante los años 50, ahí en Gary, Indiana, ¿no? Donde es el pueblito, creo que como de cien mil habitantes. Un pueblillo muy humilde, ¿eh? Sí, un pueblo pequeño, pues, que había muchas carencias. En esos tiempos, ¿eh? A lo mejor y ahorita... Sí, en ese tiempo. Sí, sí, sí. Y, pues, aparte que, pues, sí había muchas carencias, había, pues, imagínense su papá trabajaba de operador de grúas, no es como que sea un empleo que sea de lo mejor pagado en aquellos tiempos en Estados Unidos. Entonces, pues, nueve hermanos, había obviamente carencias, su madre también, Katherine Scrooge, era de Alabama, pero, pues, ya vivía ahí con ellos, obviamente. Tenían una familia, pues, que era relativamente unida, porque, pues, sí, obviamente estaban todos conviviendo en esta casa. Ambos padres eran amantes de la música country, tenían este acercamiento con el género. Y, además, el padre, su padre, Joe Jackson, fue guitarrista de una banda que se llamaba The Falcons, con un tío de Michael que se llamaba Luther. Pues, al final el grupo se divide y, pues, Joe, el papá de Michael Jackson, regresa a trabajar, o sea, regresa al empleo, a estar de operador de grúas y todo. Pero, bueno, ahí tenía la guitarra, ahí tenía la guitarra arrumbada por la casa y dicen que sí que un día llega del trabajo y la guitarra estaba sin una cuerda, una cuerda reventada. Y, pues, bueno, se va a preguntarle a sus hijos y, obviamente, pues, como acostumbraba, pues, también se los madreó, ¿no? De paso. Eran los cincuenta. Sí, además, pues, tenía su fama el papá Joe por este tipo de educación súper, súper estricta y agresiva, dos, tres. Pero, bueno, el castigo, digamos, que les implementan no es más que, a ver, muéstrenme lo que han estado haciendo. Y es que resulta que los hermanos de Michael, junto con Michael, habían estado practicando durante las tardes. Escondidas. Sí. Ahí tenían la guitarra y, pues, coreografías, cantos y, pues, algunas melodías y todo. Y el papá, al verlos, se da cuenta que verdaderamente hay un talento, hay algo. Y desde ahí empieza, pues, el tema de que vamos a hacer algo con esto, ¿no? Y, obviamente, como les había dicho, pues, una familia con carencias y todo esto, pues, buscaba una oportunidad también a través de, si quieres, el talento de sus hijos. De salir de ahí, pues. De algo que él no logró. Y, pues, fueron bastantes cosas las que pasaron para que, en realidad, pues, se formaran los Jackson 5. Igual, pues, la historia no va tanto de eso, o sea, la historia de Michael es como punto de aparte, pero los Jackson 5 sí conforman una parte muy importante de su vida. Y es que el grupo como tal, el grupo de los Jackson 5, fueron uno de los fenómenos más grandes de los años 70 también. O sea, realmente fue uno de los grupos más escuchados de Estados Unidos. Creo que Michael tenía como 5 años cuando empezó con los Jackson 5. Pues, si dices que serán los 70 y él nació en el 58, pues, tendrá unos 10, ¿no? 10 o 11. Pues, mira, tengo un dato por ahí que dice que Michael para los 12, es que ya había grabado como unos demos, unas cosillas ahí, pero realmente se integra el grupo bien ya, un poquito más grande. Y es que antes cantaba otro de los hermanos, pero luego se dieron cuenta que Michael tenía la voz prodigiosa, ¿no? Pero para ese entonces, para los 13 a 14 años, Michael ya había grabado como 10 discos, o sea, una locura. O sea, él de verdad vivía para grabar, para actuar, para estar en el tema de los Jackson 5. Realmente era un fenómeno, o sea, todo el movimiento de los Jackson 5 y también Michael, o sea, como tal, como solista, como talento. Era una cosa extraordinaria, o sea, obviamente que todos eran súper talentosos, pero, pues, por algo resalta el que resalta, ¿no? Es terrible, ¿no? Porque, no, tengo entendido que él era de los más chiquitos de los Jackson 5, ¿verdad? Sí. Él llega y hace la revolución y es como, ¿cómo se sentían los hermanos ahí también, no? Y más porque hay anécdotas en las que el papá llega y regaña a sus hermanos, le dice, es que hazlo como Michael, hazlo como Michael. Los Jackson, o sea, los hermanos que estaban en la agrupación, era Tito, Jackie, Jeremy y Marlon. Ellos eran los otros cuatro, aparte de Michael, que conformaron Jackson 5. Pues, digo, ya, son cinco músicos en la familia, es increíble. Y extraordinarios todos. Sí. O sea... Obviamente unos más que otros, unos más prodigiosos que otros, pero sí, la verdad es que sí había un talento impresionante en esta familia, o sea, yo no sé cómo el papá no, pues, realmente antes no había... A lo mejor venía de la mamá. Todo el talento. ¿Quién sabe? Y la mamá la anda atrás, te es cantando acá como un ángel, ¿no? Sí. Y dicen que, o sea, realmente ellos sí tenían ya algunos años practicando antes de entrar como tal a las actuaciones en vivo. O sea, que ya los empezaron a reconocer y ellos se empiezan a presentar en varios lugares y es cuando ahí los empiezan a descubrir las disqueras. Esto ya, digamos que en las actuaciones en público empiezan en el 63, como tal. Ah, ok, ok. Entonces... ¿63? Ajá. ¿63? O sea, Michael tenía cinco años, güey. Sí, sí, por eso tenía el dato de los cinco años, ¿eh? Ah, bueno, entonces no 70, 60. No 60. A la bestia, güey. Sí, yo lo que te decía es que él, este, él nació en el 58. Ajá. Este, y esto empieza a los 60, en el 63 a presentarse. Entonces, por eso te decía, allá por allá de los 11, 12, ya tenían algunos discos. Y él desde, o sea, realmente infancia, infancia no tuvo. No tuvo. Que es algún punto clave, güey. Punto clave de la historia. De la vida de Michael, ¿eh? Punto clave de la historia porque, la verdad, bueno, esto, todo esto se viene a raíz del, obviamente, la rigidez del papá, de Michael, ¿no? Que, que dice, por ahí hay una, hay una, hay una nota del Time en el 84 que dice, cuando me enteré que mis hijos querían ser artistas, trabajé duro con ellos, los ensayé y lo disfrutaron. Y yo... Bueno. Disfrutar, disfrutar. Oye, Michael dice otra cosa. Pues, hay otras anécdotas, de hecho, de Michael, que en entrevistas, hay una entrevista, pues, clave que, en la que habla de los abusos que tuvo por parte de su padre. Hay una, sí, que más al rato vamos a hablar de ella, pero Michael abre la entrevista diciendo es que me quitaron las niñas, güey. Me quitaron la infancia, así. Que a lo mejor en su momento, claro, o sea, lo disfrutaron y todo porque no conocían otra cosa. Sí. Pero van viendo el mundo y conociendo personas y esas personas, güey, salían a jugar fútbol en la calle y tú te quedas, a la madre, pues, yo no sé qué es fútbol. Ya es fútbol. A la bestia. De hecho, incluso tiene en un libro que es autobiográfico, que se llama Moonwalk, que, bueno, Michael, ahí también habla un poco de ese tema de, pues, de que su papá no le permitió. Es que fue algo bien que lo marcó mucho, güey. Y era un tema de que, pues, si no lo haces bien, pues, una madriza, ¿no? O sea, realmente no era, no era opción hacerlo mal. La perfección era algo que se buscaba en esta agrupación. O sea, realmente los Jackson 5 tenían que ser perfectos. Tenían que, porque si no, pues, agárrate con el papá. Entonces, desde ahí empezamos a ver una serie de, pues, de abusos, de, pues, de bastante, de una exigencia que, la verdad, para un niño, si quieres, de 5, 10, 15, incluso, se me hace una locura, la verdad, que se le exige a un niño. Siendo que, pues, hay muchas cosas que tiene que aprender antes de meterse en una vida de ese tipo. Obviamente, también cuando entras a una fama como la que llegaron los Jackson 5, también empiezan, pues, a acercarse ciertas cosas que, mira, afortunadamente, yo creo que Michael no padeció hasta ya más grande. Y por cuenta propia. Ya sé a qué te refieres, a sustancia. Sí. A sustancias, sí. Sí, en general, o sea, creo que, no dudo que sea ahí que, pues, a lo mejor alcohol o cosas así, tal vez. Fíjate que a Michael Jackson nunca se le conoció, ajá, abuso de alcohol. Obviamente, tranquilizante. Hay unas, pues, hay anécdotas ahí de post, post, todo, pues, post fallecimiento. Post muerto. Ajá, de la, de este, de azafatas que decían que Michael, a Michael le daba mucha vergüenza que sus hijos lo vieran tomar alcohol. A él le gustaba el vino, el vino tinto. Simón, sí, ya. Y le pedían que sirviera, que le sirviera el vino en latas de Coca-Cola, en el avión. Sí, es cierto. O en Pepsi, ¿no era? No me acuerdo. Era una lata de soda. Una lata. Sí, es cierto, güey. Este, y, pues, obviamente. Bien lindo, Michael Jackson, güey. Sí, o sea, desde ahí nos damos cuenta que, pues, la verdad, no creo que haya sido una persona alcohólica. O sea, se me hace difícil. Se me hace difícil porque si le daba tanta pena, o sea, si era tan complicado tomarse un vino, una copita de vino, porque se la tenían que servir en una lata de Coca. Pues, seguramente no era como algo común, no era una práctica común. No, no era una práctica común, aparte de que Michael Jackson, el tiempo que tenía libre, lo pasaba con su familia. Que, digo, tampoco era mucho tiempo, ¿no? Pero... Sí, pues, imagínate, o sea... Oye, pero quiero abrir un paréntesis aquí, porque fíjate que hace rato estaba escuchando yo en otro podcast, este, y creo que cae mucho al caso aquí, acerca de la crianza que le dio su papá a Michael Jackson, ¿no? Sí, estuvo muy mal, güey, ¿sabes? O, este... Tanto psicológico, traumas, este, heridas del pasado terribles que Michael Jackson nunca pudo sanar, pero creó a un Michael Jackson, el señor, güey. Sí. Estamos viendo casos por todas partes de esto, ¿no? O sea, digo, ahorita hablamos de Billie Eilish. Billie Eilish tiene un trasfondo también un poquito así, que ahorita Billie Eilish, su historia y su carrera se está forjando apenas. Obviamente, y ella habla puras flores, ¿no? Que sí, que mis papás, no sé qué. Pero a lo mejor esa historia envejece muy mal también, güey. O sea, se habla... La misma Billie Eilish ha dicho que cuando ellos estaban chicos, o de Phineas y ellas estaban chicos, que no podían irse a dormir sin componer una canción, güey. Y era como que, ay, era un juego de mi papá, no sé qué. Hay cosas ahí, ¿no? Sí, claro. Vemos el caso de... El adulto tiene intereses ya. El adulto tiene intereses. Y sus papás, en este caso Billie Eilish, pues también artistas. Sí, actores creo que eran. Actores o directores de orquesta, no sé. Pero es algo así también relacionado como con la música, pues, ¿no? Este, un Luisito Rey con Luis Miguel. Ajá. Que dices tú, bueno... Sí, de hecho, podemos considerar a Luis Miguel como el Michael Jackson latinoamericano. En este sentido. En ese sentido. Ajá. En el tema de cómo vivió su vida. Sí. Este... Y también lleno de misterios, mitos, todo, ¿no? Sí. Yo creo que una figura de ese tamaño está... No se puede exentar de ese tipo de cosas, pues, ¿no? Sí. Pero fíjate que en este podcast yo estaba escuchando que... Bueno, no están hablando de artistas ni de músicos, sino de deportistas, güey. Y se estila mucho en el tenis, en el deporte del tenis, esto. Que los papás... Desde muy tempranedad. Desde muy tempranedad. Anécdotas de... La verdad, se me escapan los nombres. Yo no... No consumes... No consumo... Ni yo tampoco. Deportes, ¿no? Pero, este... Uno de estos muy grandes, ¿no? Ajá. Este... En sus mismos libros autobiográficos cuentan que sus padres también, o sea, ellos se iban a, de repente, a concursos, pues, de niños, ¿no? Este, torneos. Eh... Y que cuentan que el primer... Ay, ¿cómo estuvo? Creo que fue... También en la Fórmula 1 también pasa, ¿no? No recuerdo si fue en el tenis o en la Fórmula 1. Pero hablan de que... De que el niño... Que era un niño, güey. Queda en segundo lugar. Y él estaba muy emocionado. Porque era... Uno de sus primeros torneos. Y el papá le dice... Te vas caminando a la casa, güey. Porque no llegaste a ser el mejor. Y el niño, sin entender nada, pues, ¿cómo? ¿No? Si te vas caminando a la casa. ¿Tú crees que ese niño... Eh... O sea, a ese niño, ¿no? Le afecte de manera negativa a eso. Claro. Sí. ¿Y tú crees que también le afecte de manera positiva? Es que ahí es el debate. Porque... Si a Luis Miguel lo dejas... Ser un niño... No llega a ser Luis Miguel, güey. Igual que a Michael Jackson. Y es que qué tan saludable es que exista un Michael Jackson. Mira, hay un capítulo de Malcom. El del medio. Bien curioso. Donde Malcom se compra una guitarra. Y compra una canción. Que de hecho los actores de Malcom también. O sea, desde muy niños. Desde muy niños. Son los primeros que hacen una serie de ese calibre. O sea, la verdad es que... ¿En serio, güey? Sí. No sabía. O sea, realmente... Eh... Por la duración de la serie. Por la... Este... El impacto social que tuvo la serie. ¿Fueron los primeros que vivieron algo así? ¿A poco, güey? No sabía. Aparte fue la... No. Estaban los del show de Amanda y todo esto ya, ¿no? Creo que eso fue un poco después. No estoy muy seguro. Pero creo que fue un poquito después. Bueno. No sé. Pero el capítulo este... Podemos hablar que son de los primeros adolescentes. Sí. Que viven algo así. Y ellos los trataron bien, ¿eh? O sea... Sí. A ellos, a los de Malcolm en el medio los trataron bien. A la... O sea, lo que yo no sé... Por ejemplo, la educación que tienes que tener para llegar a hacer eso. ¿Sabes? Eso es lo que me refiero. Yo no estoy en contra de que haya niños actores y todo eso. Obviamente no. Porque, pues, le dan... Nutren el arte, ¿no? Al final. Y debe existir. Pero el tema aquí es... Esta... Esta... Pues este debate, ¿no? De que... Que también está darles esa exigencia. Sí. Y la verdad es que no somos nadie para decir que está bien o mal. Pues, pero podemos... Opina. Opina. Digo, digo. O sea, ustedes cómprense cámaras. Cómprense micrófonos. Y opinen. Oye, en este capítulo creo que ejemplifica muy bien esto. Porque, bueno. La gente que conoce esta serie sabe la relación que tiene Malcolm con Lois. Que es su madre. Que es como muy controladora, etcétera, ¿no? Entonces, Malcolm se compra una guitarra. Compra una canción bien mala. Y le dice... Le dice... Lois. Le dice, devuelve esa guitarra, güey. Ni acaso. Tú no eres músico. Ajá. Y Malcolm en su rebeldía empieza a decir. No, que yo me sueño. No sé qué. Voy a aprender. No, no. Devuélvela. Guarda el ticket. Y le dice Malcolm. Qué bueno que no fuiste la mamá de John Lennon. Y Lois le contesta. Si yo hubiera sido la mamá de John Lennon. John Lennon seguiría vivo. A la madre. A la madre, dices tú. Es justo lo que estabas diciendo. Qué tan saludable es que hubiera existido un John Lennon. O sea, si Lois hubiera sido la mamá de John Lennon. John Lennon no hubiera sido músico. Y estaría vivo. Pero estaría vivo, güey. Entonces, ¿qué es más importante? Y deja, o sea, digo, pienso, ok, Michael Jackson, pues siendo todo lo que fue un talentazo, una figura, pues pública, gigantesca, mediática, histórica ya. Eh, pues qué le costó, literalmente, hablando de su salud física y mental. Su reputación. Su reputación. Todas las polémicas que tuvo de las acusaciones nacen en esta etapa de su vida, güey. Porque sin esto, sin esta exigencia, si él hubiera tenido una infancia, él no hubiera deseado tener infancias de otras personas. Que aquí no vamos a determinar si hizo o no hizo. Pero hubo cosas muy raras. Que él mismo se autodenominaba Peter Pan, güey. Todo esto. Es porque no tuvo una infancia normal, güey. Y él estaba buscando. Recuerda, hay una entrevista donde le preguntan, ¿no? Pues que, ¿por qué había hecho esto? Y él dice, pues porque soy Peter Pan. Lo de Neverland, ¿no? Sí. Ah, de hecho, fíjate, eso es a lo que quería ir. Porque aquí tengo unos fragmentos de esa entrevista, güey. Sí. A ver. En esa entrevista, es una entrevista mitiquísima. Él sale con una camisa roja, güey. ¿Sí te acuerdas? Sí. Una camisa roja, este, con una interior blanca abajo. Ya en esta era de Michael Jackson, ya como saliéndonos de los ochentas. Ya más noventero el pedo, pues, ¿no? Él llega, bueno, el periodista que la entrevista, y todo el equipo, conoce Neverland, pues, ¿no? Que es este rancho en California, que más adelante vamos a hablar de él. O de una vez, pues, ¿no? Ah, sí, pues ya estamos aquí. Este rancho era un zoológico, era un parque de direcciones. Ahorita si nos faltan detalles, nos devolvemos a hablar de... Si falta algo de su infancia, lo retomamos. Pero vamos a... Sí, sí, sí. Vamos a intentar hacerlo lo más cronológico posible. Pero este rancho, pues, era como un parque de diversiones, era zoológico, era, este, pues, casi, casi un resort, pues, ¿no? Obviamente, Michael Jackson, teniendo todo el dinero del mundo, güey, invirtió en esto, porque él decía que era para abrirle las puertas a los niños más pobres, este, o de instituciones que sufrieran de algún tipo de enfermedades, pues, ¿no? Este, mientras conversaban, se subían a los... Michael Jackson se subía a los árboles, güey. Ya, un señor de 30 y que hubo, yo creo, en esos entonces, ¿no? Este, a ratos se podía ver a un Michael tímido, muy, muy introvertido, que también decían que era muy introvertido, que era como un niño, güey. Que era como un niño asustado, güey. Dice que en el Neverland hay una estatua de Peter Pan. Y que él afirmaba, Michael Jackson afirmaba que él era Peter Pan, güey. Es que yo soy Peter Pan, güey. Sí. Este, y el periodista le decía, no, no, tú no eres Peter Pan. Y Michael decía, pero en mi corazón sí, decía. Él siempre hablaba mucho de... Hasta le dice, no, tú no eres Peter Pan, eres Michael Jackson, le dice. No, pero en mi corazón sí, le decía. A Michael Jackson, güey. Dice que en este documental, en esta entrevista, se podía contemplar, este... Como Michael, le reproducían videos de los Jackson 5. Y Michael Jackson se deprimía viendo esos videos, güey. Se ponía triste. No podía soportarlo, pues. Porque él se acordaba de todo el maltrato que su padre le había impuesto en esos años, güey. Al igual que sus mismos hermanos. Como dijimos ahorita, sus hermanos ya eran mucho más grandes que él, güey. Cuando él entra a la agrupación. Dice que sobre todo Marlon. ¿Quién era el más? El que más se equivocaba en todo el... En la agrupación. El que menos tenía talento, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Quién sabe? No hablemos de talento. O sea, el que más... A lo mejor era más indisciplinado, no sé, ¿no? Y ahí es cuando el padre le decía. Lo tienes que hacer igual que Michael. Igual que Michael. Y le regañaba y le pegaba. Entonces Marlon de alguna manera le agarró tirria, güey. A Michael Jackson. Entonces había un ambiente muy tenso entre ellos. Pero como eran hermanos, se tenían que amar. ¿Sabes cómo, güey? Claro. Michael habló también sobre esas eternas giras, güey. Toda la vida su niñez durmiendo en cuartos de hotel, ¿sabes? Donde muchas veces tuvo que compartir habitación con sus hermanos mayores. Y desgraciadamente al C.L. Él siendo un niño, le tocó ver cómo sus hermanos tenían relaciones sexuales con otras personas, güey. Y él ahí, niño, güey. Ahorita mencionábamos, ¿no? Las edades. 5, 7, 8, 9 años, 10 años. Presenciando eso. Y que los hermanos les decían que no pasaba nada. Que nada más cerraba los ojos y que fingiera que estaba dormido. Su padre y sus tíos se burlaban de su nariz. Y de su acné que tenía en la cara. Ahora, esa es otra era. Otra faceta de Michael con su aspecto físico. Sí, no. También nace aquí, güey. Es un temota el aspecto físico de Michael. Es un temota, güey. Y aquí nace. Lo que se le conoce como dismorfia corporal era algo que Michael evidentemente tenía. Lo tenía mucho, güey. En muchos aspectos de su físico. O sea, tanto en su color de piel. En su nariz. En su peso. En su mentón. En sus labios. Sí. Básicamente los rasgos que lo hacían ser afroamericano. O sea, al final. Sí, sí. Y que la neta, digo, hay fotos por ahí de Michael Jackson antes de todo lo que se hizo. Guapísimo, güey. Guapísimo, güey. O sea. Pero pues es que el problema es que él no se aceptaba. Él no se aceptaba, sí, güey. Y pues la neta, podemos poner una comparativa aquí de un Michael de los ochentas y un Michael de los dos milas. Un Michael que se ve enfermo incluso. Se ve... No parece humano, güey. Se ve mal de salud. No parece humano, güey. Pobre, güey. Sí. Y yo creo, digo, aquí hay una anécdota que... Y yo creo que no por el vitíligo, que es lo que le hace el... Ah, es lo de menos. Es el de la despigmentación de la piel. Es una condición que tenía él que lo hace, pues, ser blanco. O sea, siendo afroamericano, pero ser blanco por la enfermedad. Pero incluso la leyenda urbana hablaba, también hay una leyenda por ahí, que decía que Michael se había hecho un tratamiento experimental en la piel para despigmentarse. Ah, sí, cierto, güey. Porque tenía, pues, mucho... Mucha vergüenza por ser afroamericano, ¿no? Sí, cierto. Pero no, es una condición que tenía él. Y, de hecho, hay varias fotografías que comprueban estas manchas que fueron expandiéndose cada vez más. De hecho, al principio él tenía tanta vergüenza por el vitíligo que usaba guantes en los videos. Sí, y ahí sus icónicos guantes con brillito. Que hasta también leyendas urbanas a los guantes que decían que los guantes los usaba porque no le gustaba tocar a la gente. Pero no es cierto tampoco. Hay muchas fotografías donde pueden ver a Michael abrazando personas y saludando personas. O sea, realmente eso... Es que el aspecto físico de Michael inspira muchas leyendas, güey. Sí. O sea, por ejemplo, tú ves a una persona como él ya en sus últimos años. El Ayuwoki. O sea... El Ayuwoki es él. Es una parodia creepy de Michael Jackson, o sea... Ajá. Entonces, como que, pues, dices... Pues sí, o sea, a muchos niños les causó pesadillas esta leyenda que se formó de Michael Jackson. Y realmente estamos deshumanizando a una persona que estaba muy perturbada por muchos aspectos de su vida. Y eso lo fue haciendo como una bola de nieve. Pero ibas a decir algo. Sí. Bueno, lo de su físico y su inseguridad. Hay una anécdota que él cuenta en esta entrevista. Y él dice, que cuenta esta historia, que cuando iba con sus hermanos en un autobús, así de... Pues, de trayecto de un... De gira. De gira. De gira. Ajá. De gira. Dice que una mujer, este... Al verlos, preguntaba por el pequeño Michael. Porque, pues, eran súper famosos, ¿no? Y cuando los hermanos le dijeron cuál de ellos era, Ella le dijo... Le dijo con pena. O sea, así, muy acongojada. Uy, ¿qué le pasó? Así, güey. No, mames. Como muy despectiva y como... Uy, ¿qué le pasó? Decepcionada. Porque ya para esto, a sus hermanos mismos lo traían a carrilla. Por su nariz. Que por el acné. Entonces, esto llegó como a reafirmar su inseguridad. Era un niño, güey. También la morra, ¿no? O sea, digo... Pubertito. Yo no sé, la mujer esta, pues, ni cuántos años tenía, ni nada. Pero yo creo que ella nada más fue la gota que derramó el vaso para que Michael Jackson... Pues, para que lo contara en una entrevista, se le quedó bien marcado. Exactamente. O sea... Son esos traumas, traumas de la infancia. Sí, sí, sí. Este... Dice Michael que en ese momento se llenó de pena y que quería morirse, güey. Tal cual. Y a mí se me hizo... Es que yo creo que aquí estaban todas las señales, güey. Aquí está todo lo que explicaría el por qué Michael Jackson fue como fue, ¿no? O sea, con este hombre perturbado y lleno de traumas, güey. Sí, es bien triste visualizar o imaginarte a este niño porque, pues, mucha gente actualmente lo ve como un monstruo por todas las acusaciones que existen y todo. Pero, ok, sea lo que sea que haya pasado en el futuro, no podemos culpar al niño. O sea, realmente el niño era un niño en ese momento y no había hecho nada, no le había hecho nada a nadie. Lo que sea después, ya sea que ustedes quieran creer que sí pasó o que no pasó, no da... O sea, no justifica que él se le haya tratado así a un niño al final y que, pues, haya tenido que vivir tantas cosas. Además de que se le robó su infancia. Se le robó su... O sea, imagínense lo dañado que podía estar Michael después de tantas cosas que le habían pasado en su vida. Y no me refiero, o sea, que tragedias. O sea, hay cosas que pueden ser como goteros, que literalmente de poquito a un poquito una persona se va dañando emocionalmente al grado que es irreparable. Es irreparable y más cuando no hay nadie que te haga, que sea tu soporte en este caso. Porque en la historia de Michael Jackson se habla mucho de su padre y de sus hermanos, pero su madre no sé dónde estaba. O sea, realmente... Sí, ahí sí es cierto. Hay pocas anécdotas de ella relacionadas. Obviamente los conocedores de su vida ya, porque hay estudiosos de la vida de Michael. Hay expertos, sí. Hay expertos. Que sí, obviamente te van a saber decir, no, es que la madre de Michael estaba haciendo esto y los ayudó con esto y hablaba con Mike, no sé. Pero la verdad es que trascendentalmente en la historia mediática no había mucha referencia de ella. Y eso me parece muy curioso porque me hace pensar que realmente no estaba tan presente en la parte personal de Michael. Probablemente no lo haya estado, porque fíjate que a mí tampoco me topó. Yo creo que en este caso el padre se llevó todos los reflectores a la hora de las entrevistas que daba Michael Jackson, todo. O sea, él siempre habla de su padre. Sí, sí hay por ahí que obviamente Michael cuando llegó, llega a hablar de su madre, es el que dice que ella pues era puro amor con él, ¿no? Pero eso no quita que realmente las herramientas que existieran por parte de ella para poder ayudarlo fueran prácticamente nulas. Porque pues era un chico que se la llevaba de gira. Que realmente tiempo para respirar no tenía, pues. No. Hasta el día que se murió, güey. Hasta el día que se murió. Y realmente, pues, los Jackson 5, o sea, pues sí, fueron lo que fueron. Pero realmente el punto, pues así, fue cuando él se convierte en solista. O sea, cuando él empieza realmente a dar estas presentaciones como Michael Jackson. Cuando él empieza a grabar su primer disco solista. Este, por aquí lo tengo. ¿Billie Jean? ¿No fue? Eso fue como de su primer éxito, ¿no? ¿Billie Jean? No. Ay, la otra, hombre. ¿Cómo? Beat It. No, no, Beat It es mucho después, güey. Este es un álbum. Es un álbum. Got to be there. Ok. Es un álbum. Este, es el primer álbum solista que saca Michael Jackson. Este, su debut, básicamente. Este lo sacan el 24 de enero de 1972. Ok. A lo bestia. Eh, obviamente. Es que ya era un éxito. O sea, realmente. Ajá. ¿Cómo se decide acabar con los Jackson 5 y centrarse en Michael Jackson? Es que realmente no, no es que lo decida. Es que realmente empieza a pasar. Porque es, es paralelo a los Jackson 5. O sea, todavía existían los Jackson 5 cuando él, y bueno, luego se hacen de Jacksons cuando, cuando ya no está Michael. Ah, es verdad. Este, entonces realmente es como que simplemente se abren los caminos porque, pues, él empieza a emprender su camino solista. Pero no es como que se rompa la relación o que haya algo ahí malo, ¿no? Simplemente se acercan, este, las disqueras con Michael y le piden que haga un disco solista. O sea, porque, pues, sí, querían algo de él y justamente lo lanza y es un éxito. Un éxito rotundo. Rotundo. Este, y obviamente junto con esto lanza, creo que son como 14, 15 discos más después, o sea, solista. O sea, además de los, o sea, les voy a decir que Michael Jackson tiene alrededor de 31, 32 discos que sacó a lo largo de su vida. O sea, son, es una locura. Es una locura, güey. Es una locura, imagínense, porque en esos tiempos no estamos hablando de discos como ahorita que son de cuatro canciones, ¿no? Como el EP. Ajá. Este, en aquel tiempo eran los long play, que eran el EP. Básicamente de entre 9 a 12 canciones cada disco. Ajá. Si no es que más algunos. A veces más, ¿eh? A veces más. A veces un 18 por ahí. Sí, 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 ya dependiendo de ediciones deluxe. Sin contar, por ejemplo, estas presentaciones en vivo que también se graban. O remixes. Sí, o sea, un montón, un montón, un montón de cosas que... Fíjate que la neta, por encontrar aquí un patrón, este... ¿Sabes quién también tiene así una locura de álbums? Luis Miguel. Sí. ¿Sí? De que 40, sí, güey. O sea, también, y digo... Es que es una vida, es una vida. Sí, sí. O sea, porque, digo, el promedio de antes era sacar un disco al año. Si no es que a lo mejor 8 o 9 meses. Cada 8 o 9 meses acaban. Los Beatles también tienen un montón de discos y duraron 10 años, güey. O sea, no fue tanto tiempo, menos, ¿no? Antes sí era así. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y sí, o sea, imagínate si siendo así, desde los 17 a lo mejor o 18 que tenía Michael Jackson, pues él fallece a los 50 años, güey, pues, sácale pluma. Un montón. Sí, o sea, realmente sí puedes pensar que aproximadamente se toma un disco al año. Y eso que sí tuvo sus descansos, ¿no? O sea, sí tuvo algunos descansos en los que, pues, cuando pasa todo el tema de las acusaciones y todo esto, se retira un tiempo de los escenarios. Cuando pasa lo de, pues, el accidente del anuncio de Pepsi, también se retira un tiempo. O sea, hay ciertos eventos en su vida que sí lo hacen retirarse, pero si no hubiera sido por eso, créanme, que hubiera tenido hasta 40 discos, o sea. Quién sabe, a lo mejor y sí, ¿eh? Fácilmente. ¿Cuál fue su, o sea, cuál fue el antes y el después? ¿Cuál fue el disco este, el thriller o el bad? No sé si hay, como, pues yo pienso, yo pienso que puede ser el thriller. Porque realmente este, el thriller es en el 82. Cuando thriller sale, realmente empieza a ser polémico por el video que tiene. O sea, el single como tal de thriller. Es que se hizo como un tipo cortometraje. Se hizo como un cortometraje. Era la primera vez que se presentaba algo así. O sea, de verdad fue algo revolucionario para la industria musical. Que se mostrara una historia, pues, con una temática de terror y todo esto. Con el tema de los zombies y todo. Además, para la familia de Michael también, también, este, también fue, fue bastante impactante. Porque él venía de una, de una religión esta de los, creo que son los testigos de Jehová. ¿Normones? Mormón, creo que era mormón. Sí, es que en Estados Unidos existe más el mormón. Eran mormones, este, y pues, imagínense que de repente saca esto. Entonces, cuando realmente él también se desprende un poco de esa parte de los Jackson 5 y todo esto. O sea, yo creo que es aquí cuando vemos a Michael ya siendo Michael Jackson. Sí, como maduro. Ajá. ¿No? Sí. Y pues, realmente, ya por esta parte, yo creo que ya podemos ver a lo que se conoce el rey del pop. O sea, como tal. Que también, otro tema, ¿no? Del rey del pop. Que, pues, al final, Michael no hacía pop. O sea, Michael era como una mezcla entre jazz, funk, con disco. Y, pues, realmente el pop era porque él creaba la tendencia a donde iba la música. Y era como que, pues, él es el pop. O sea. O sea, él es pop. Ajá, exactamente. Él es el pop. No es que es el rey del pop. Él es el pop. O sea, él es lo que es popular hoy en día. Es totalmente. O sea, sí. Porque es que ese es un tema también, ¿no? El cómo determinar el pop. Sí. ¿Qué es el pop? Porque lo dices tú. Ay, es que el pop ahorita es el reggaetón. Y el reggaetón no es reggaetón, es pop. Ajá. Pues, sí, pero aguanta, ¿sabes? O sea, yo creo que el pop en ese tiempo era eso. O sea, era eso. Bueno, antes de él era syntax, era un poquito el rock, ¿no? Existía el rock ya en los 70s, 60s. Sí, pues, incluso en esos tiempos existía el synth pop también en los años 80s. De Petch Mode, creo que fue, ¿no? Creo que sí es synth pop. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Sí tiene como ciertos toques, podría ser. Sí, pero sí, o sea, yo creo que Michael sí mezcló algunas cosas que no estaban y principalmente con Thriller creo que sí se le marcó bastante esa parte que además de todo conceptualmente el baile, todo lo que presentaba él como producto era algo innovador. Y completamente de él. Y completamente de él. A diferencia de hoy. O sea, es que sí, es que antes, es que hay que saber esto. Pues el contexto Michael, antes de él no había nada, güey. O sea, él realmente creó todo. Ahorita tú ya puedes agarrar esas fórmulas y decir esto más esto más esto funciona. Ajá. Pero porque Michael puso ese precedente, o sea, de hecho, o sea, hay una anécdota también de Michael en donde él platica su proceso de composición y él habla de que él graba en cintas y va tarareando. Sí. Y hace, pues estos sonidos, la forma de cantar de Michael Jackson era una forma. Única. O sea, no era una, ay, es que ni siquiera eran, ay, unos grandes, agudos, era una casi como rapeando, casi no se entendía lo que decía, no sé, muchos sonidos entre medio. Hacía lo que quería, era un poco como, como este, como Freddie Mercury en lo que hacía también. Yo creo que Freddie era como, tenía, era más melodioso, o sea, Michael era más rítmico, más. Sí, sí, como más funk acá, ¿no? Tenía como más ondas así, sí, sí, la verdad es que. Y es porque este vato así componía, así haciendo soniditos y él era autodidacta completamente, o sea, sí tenía su entrenamiento musical, pero no conocía, no conocía instrumentos, güey. Hay un demo de, de este, de, de Pirit, donde hace todo con la voz, o sea, es el demo, antes de que grabaran la canción. O sea, él componía sus canciones instrumentalmente con la voz también. Sí, 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 como tipo beatbox, güey. Sí, y realmente él no tocaba instrumentos, o sea, creo que, creo que tocaba el teclado, pero no era, no era prodigio, para nada, o sea, realmente donde era su fuerte era la voz. Y la creatividad, pues, ¿por qué? Sí, la creatividad y el baile, también impresionante. Obviamente este baile, creo que se llama... Moonwalk. Moonwalk, sí. Es en Smooth Criminal, donde se presenta por primera vez. No, 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 el Smooth Criminal es el que se hace para enfrente. Ah, sí, cierto, perdón. El Moonwalk es el que camina así como para atrás. Es el de la, el de la Smooth Criminal es como el de que la gravedad como que parece que se está inclinando. Que trae unos zapatos, pues. Sí. Y estos dos pasos realmente son los que, los que hacen que Michael tenga como esta innovación también en el tema de las coreografías, de la interpretación, del performance. O sea, obviamente, pues, por eso mismo, o sea, podemos decir que el, el Super Bowl, el mejor Super Bowl de la historia es el de Michael Jackson. O sea, es analizado por expertos en temas de espectáculos. Cómo se cuentan cosas de ese, de este, ¿no? Sí. O sea... Dicen que esa es la mejor presentación de él y la mejor del Super Bowl de toda la historia. Sí, 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 está en el top. Entonces, pues, estamos hablando de literalmente un ser sobrenatural en este tema, ¿no? O sea... Innovador a más no poder, pues. Sí, o sea, y yo pienso que todo esto, o sea, a la vez le traía más carga que, o sea, a nivel emocional que beneficio. O sea, al final de ser tan talentoso y tan, tan innovador y todo esto, sí podría, obviamente, pues, sí, pues, qué padre que existió alguien que hizo todo esto. Pero acuérdense de todo lo que hablamos... Hay un precio. Sí, todo lo que hablamos atrás de esto y ahora toda la presión mediática que venía. De que tú eres el rey. Tú eres el mejor en esto. Oye, y aparte se casa con la hija del rey del rock and roll. Así es. Lois Presley, güey. Muchos hablan de ese matrimonio como algo planeado también, porque es mucha casualidad. Por lo que estás diciendo, o sea, qué casualidad. De hecho, en ese momento también lo emparejaban un poquito con Madonna. Ajá. Que Madonna también era la reina en ese momento, pero, pues, se decide, las altas esferas del poder deciden que se case con la hija del Miss Presley, güey. Sí. Dices tú, no puede ser esto tan perfecto, güey. Pero es porque era una historia que estaba construida por los medios, güey. De hecho, el video, pues, de Beat It y de Bath, donde él sale, pues, como, incluso en Smooth Criminal también él sale como malo, ¿no? O sea, como rudo, justiciero, etcétera, ¿no? Sí. Tú ves esos videos, y la verdad, a mí me choca un poco verlo, porque no le creo, o sea, no te creo que seas así, ¿sabes? Por todo lo que se sopa después de su infancia y todo, yo veo a un niño disfrazado que sigue órdenes, así como él seguía órdenes de su papá, güey. Y yo digo, a la bestia es tan claro ahora, ¿no? Y, de hecho, incluso yo he tenido conversaciones con personas que hablábamos del sex appeal de Michael Jackson. O sea, realmente Michael Jackson no era un sex symbol, güey. No, no como tal. No como tal. Había gente, obviamente, que lo idolatrava, pero tú lo ves y no te parece a alguien sexy, güey. No. ¿Sabes? O sea... Lo empezó, yo creo que empezó a hacerlo más por el tema que era muy famoso. O sea, más que como un Elvis Presley, que Elvis Presley vendía más esta parte sexual. Sí, o unos Beatles, o unos Rolling Stones. Era completamente el líbido, lo salvaje. Tú, Michael Jackson era música, arte y listo. Y qué chingón que haya llegado hasta la cima con nada más eso. Sí. Porque tampoco eran pol... O sea, no era polémica de sustancias. No sé, o sea, tú puedes leer la historia de cualquiera de estas grandes figuras de la música. Un Elvis Presley, unos Beatles, un Rolling Stones. Y tú ves que está siempre envuelta en polémica, siempre está envuelta en temas sociales, delicados, etc. Y tú ves a un Michael Jackson, güey. Y tú ves a alguien bailando y cantando, güey. Y tú dices, ¡increíble! O sea, ¡guau, guau, guau! Es que yo creo que aquí en esta parte de la historia, como ahorita ya lo mencionaba, pues que... Bueno, yo planteando desde con Thriller que sucedía esto de que veíamos a Michael Jackson. Pero realmente si hay un evento en el cual Michael Jackson sí se separa de su papá. Porque su papá, no le habíamos mencionado al principio, pero él fue el manager de los Jackson 5. Creo que sí lo, bueno, lo intuíamos porque él traía todo el proyecto, ¿no? Sí, pero pues sí. O sea, básicamente toda la carrera de los Jackson 5 y los Jackson y Michael Jackson también fue el manager, ¿no? Durante muchos, muchos años y mucho tiempo. Hasta que Michael decide literalmente despedirlo. Oye, que no sé si ya el Mike puso fotos aquí, pero es un buen momento para poner una foto. Hay una foto donde sale el papá de Michael Jackson y Michael Jackson así como abrazados. El señor es un gángster, güey. O sea, ¿lo ves? Un gángster de la industria musical. Sí, güey, sí, sí. De esos, así con camisolas abiertas y... Padrote de la industria. Y con collares de oro así, güey. O sea, es un señor que... De dudosa. Pues lo logró, ¿no? Sí, literal, de que de una maquila, de una grúa, no sé dónde estaba. Este, pues ya con millones de dólares, ¿no? Puta, güey. Pero bueno, Michael despide a su papá para contratar a alguien que consideraría incluso como su otro papá, que es Quincy Jones. Es que Michael, al estar tan traumatizado, él pasa de una figura paterna a otra. En vez de verlo como... Incluso creo que le decía papá, o sea... Neta, güey. Tiene su issue ahí marcadito. Precio. Quincy Jones, para los que no conozcan a esta persona, es básicamente una de las personas más relevantes de la historia de la industria de la música. Era músico de jazz, director de banda, compositor y arreglista. Trabajó con Clifford Brown, Frank Sinatra, Leslie Gore, este, bueno, un montón de personalidades históricas de la música. O sea, realmente era un personaje bastante, bastante bien colocado. Antes de Michael. Antes de Michael. En 1979, de hecho, es cuando Quincy Jones produce el álbum Off the Wall, que le valió a Michael, es su premio Grammy. Y también, pues obviamente fue un golpe masivo a nivel mundial. ¿Su primer Grammy? Su primer premio Grammy, obviamente tuvo... No, es que los Grammys se venían de llamar Michael Jackson, güey, sabes cómo. Este, pero bueno, este, este primer Grammy, pues obviamente fue gran parte de, también de la, de la trayectoria que lo catapultó a ser el rey del pop, ¿no? Eh, vendió más de 20 millones de copias. Obviamente, Quincy Jones demostró el poder de, de lo que sabía y podía hacer con las artistas. Uh-huh. Eh, con, con Michael y obviamente, pues ellos tenían una relación bastante, pues bastante cercana, ¿no? Porque además de que, de que eran, pues trabajaban juntos, manager y artista, pues también el Michael lo consideraba como un tipo de padre o algo así. Porque, pues lo instruyó, lo llevó por el camino, lo ayudó a un montón de cosas. Y, pues, lograron un éxito bastante, bastante masivo. Este, ahorita que hablábamos de Moonwalk, eh, fíjate que aquí tengo que el, el, en 1983, en el 25 de marzo, Jackson reunió, se reunió con sus hermanos. Para una actuación grabada en Pasadena, en el Civic Auditorium. Eh, esta vez, eh, fue un especial de, de ABC, donde por primera vez se mostró, este, Moonwalk en vivo. Es este video mitiquísimo en donde él se quita el sombrero. Sí. Y ta, ta, ta. Esta actuación, ajá. La gente se volvió loca, güey, en ese video. Digo, no lo, no creo que podamos ponerlo. No, 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 creo que va a tener, va a tener un copier. Por todas partes, ¿no? A lo mejor, unas imágenes podemos poner, eh, pero. Ah, güey, qué, es que los videos que rompieron. Este, este espectáculo. El mundo, güey. Sí, este espectáculo se, se transmitió el, el 16 de mayo. O sea, se grabó el, el 25 de marzo, pero se transmitió el mismo año, el 16 de mayo del 83, ¿no? Con una audiencia estimada, ahí les va. A ver, ¿están sentados? Sí, ¿no? De 47 millones de personas, solamente los números y cifras de Estados Unidos. Sin contar retransmisiones. Y de ese momento. Y de ese momento. El Ibai, ya quisieras. No, pues, imagínate, 47 millones. Ahí andan presumiendo sus 3 millones. Es una locura, es una locura, güey. O sea, de verdad, no hay nada así, o sea. Y vendieron como ese CD, como la revelación del Moonwalk acá. La verdad es que no, 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 es que te digo no, como fue, fue una actuación, o sea, como tal, un concierto que se dejó en vivo en televisión. No sé si después de esto habrán hecho algún tipo de, no sé si en ese, en los ochentas, no sé, creo que no había manera de vender o distribuir videos. No, pues, este, VHS, ¿no? No, en el ochenta ya había VHS. Ay, no sé. Creo que no, creo que no. Ahí pongan, sí, sí había, Mike. Creo que, sí, chanza, ¿no? Pero, pero de conciertos se me hace difícil. Pues es que era Michael Jackson, güey. Es como decir que Taylor Swift tiene su película en cine, pues. Pónganos ahí en los comentarios si saben si existen copias de esto en VHS. Han de valer una lana, güey. Sí. Han de valer una lana. Oye, y dicen que el Moonwalk fue plagiado, ¿no? ¿Ah, sí? Dicen. Que hay unos videos de un vato, este... Yo digo que seguramente se inspiraron a alguien. Es que es parte del arte, güey, también. Hay un libro súper popular que se llama Roba como un artista. Que en el que te explican un poquito de toda esta parte de, pues, tomar... Inspiración. Inspiración de otros artistas para llevarlo a tu estilo y a tu propio arte y crear cosas nuevas. La verdad es que nada es nuevo. Nada es nuevo, güey. No, no, no. Y hablando del arte, todavía menos. O sea, yo me imagino que una persona... La primera persona que dibujó un círculo, ¿sí? En la cavernícola. Que dibujó un círculo. Y luego otro vato dibuja una vaca hecha de círculos. No se puede considerar plagio. Pues no. Pues no, está usando los recursos que otra persona... Es inspiración. Se inspira o usa recursos, no sé. Pero sí es muy polémico el Moonwalk por eso. Sí. No lo traigo aquí, pero sí está como documentado el de dónde salió el Moonwalk. Pero es de Michael Jackson, güey. Lo siento. No, una idea no vale nada, güey. Sí. Una idea no lo vale nada. La verdad es que yo pienso que Michael, o sea, a pesar de que... Pues obviamente siempre se va a decir que... Ah, no, pues que a lo mejor y... Y se va a querer demeritar una figura... Cuando eres tan grande, siempre va a haber alguien que va a buscar la manera de hacerte menos. Pues, pues... 100%. 100%, güey. Y de hecho, o sea, ahorita que estamos hablando de los cambios físicos, ¿no? Que yo siento que parte de eso también de los ataques de sus hermanos era porque te tenían envidia, la verdad. Sí. Pues lo que decía ahorita yo, que anécdotas del hermano Marlon, que a Marlon lo regañaba mucho el papá porque no era como Michael. Entonces esto, o sea, también estamos aquí analizando la psique de Michael Jackson, pero ¿cuál era la psique de los hermanos también, güey? Estaban frente a una figura potencialmente mucho más talentosa que ellos, ¿no? Y menor que ellos, muy joven, y ellos ya grandes, e incluso pasando por la misma adolescencia, que es cuando menos inconsciente, más insensible eres con las demás personas, le desmadraron la vida. Así como ellos también la tenían desmadrada. Y un padre fomentando una cultura de competencia también que... Muy nociva, muy tóxica. Muy poco sana, la verdad. Sí, sí, sí. De hecho, quería, antes de que pasemos obviamente a la parte que muchos están esperando de la parte polémica, ¿no? De Michael Jackson. Que siguiéramos hablando un poquito de lo de los cambios físicos, porque la neta yo creo que es una parte muy fuerte y esencial de toda la historia de él. Y es que dicen que la primera aparición, o bueno, la primera como que nota que aparece de Michael en relación al cambio físico es por la portada de Thriller. Porque en la portada de Thriller ya se notaba un cambio de sus fotografías anteriores, que se veía como el tono de piel un poco más clara, su nariz más delgada y recta. Y pues... Obvias intervenciones quirúrgicas. Obvias, obvias. A raíz de que pues dicen que esto pasa por un accidente, lo de la nariz en concreto, es por un accidente en un ensayo que pasa. Que él pues se cae y se fractura la nariz. Y obviamente, imagínate, ya tenía el trauma con la nariz y luego se le queda más chueca. Y pues tienen que hacerle una intervención y él aprovecha para hacerse una rinoplastia, creo que se le dice. Rinoplastia, ¿no? Sí, pero pues queda bastante evidente, ¿no? Entonces, y esta no, creo que no es la última que le hacen porque después se ven más cambios. Y ahí es cuando Michael Jackson rompe el hielo con las cirugías plásticas. Sí. Porque es su nariz y es curioso, güey, porque hay defensores. De Michael Jackson, bueno, los digo así de defensores. Incluso me atrevo, güey, fíjate, en la sexta temporada vamos a dejar de ser tibios. Defensores, porque son expertos que aseguran que Michael Jackson no se hizo ninguna operación. No, eso también es ridículo, es ridículo. O sea, no tienen, no tienen, mira, yo no tengo nada en contra de las cirugías plásticas. Claro, y nadie las tiene. Nadie. O sea. No debería ser un problema. No tiene por qué ser un problema. Ah, pues, está bien, ¿no? Entonces, si no te gusta algo, tienes el dinero para cambiarlo, pues cámbialo. Cámbialo, no pasa nada. Ellos mismos le ponen. Yo no me vengo con romanticismos de acéptate, así. Bueno, si te quieres cambiar algo, cámbiatelo y está bien. O sea, sí, acéptate y todo. Sí. Pero si la neta tienes la lana y todo, güey. Y te lo puedes cambiar y sabes que vas a estar mejor, más cómodo con esa decisión, pues dale, pues. O sea, la verdad es que no tenemos por qué. Porque entiendo que en ese tiempo, tal vez, y por los años y lo que tú quieras, pues, no sé, no fuera tan común como hoy en día, ¿no? Sobre todo en hombres. Sobre todo en hombres. Sobre todo en hombres. Porque, pues sí, obviamente, justamente ese tipo de cositas que empezaron a, que Michael Jackson se atrevió a hacer, pues también empezaron a, digamos que a demeritarlo socialmente porque todo esto era con connotación de que, ah, es que, pues es que es homosexual. Y eso era una connotación negativa en ese tiempo, ¿no? Sí, lo hablaban despectivamente, sí. Claro, o sea, y realmente, pues no, o sea, Michael tenía una dismorfia corporal muy fuerte y de hecho esto es solamente la punta del iceberg, o sea. Pero, a ver, este, ahorita lo mencionabas, ese término, que, para la gente que no lo sabe, ¿qué es la dismorfia corporal, güey? Pues, básicamente, o sea, digo. Es un trastorno psicológico, ¿no? Sí, es algo, es algo que nos, no soy ningún psicólogo para explicarlo como tal, pero yo les voy a decir como yo lo entiendo y como lo he comprendido a través de los años. Y es que, básicamente, tú ves como que ciertas cosas cuando te vas al espejo y cosas, obviamente, negativas de tu aspecto que tú consideras negativas y las maximizas al por dos mil. Básicamente, no aceptas o no te sientes identificado o cómodo con algo de tu cuerpo, o sea, al grado que verdaderamente te disgusta, te repugna, te, pues, te molesta, ¿no? O sea, todos los días esas personas se despiertan y se odian por eso, se odian por verse de esa manera. Puede ser obesidad, puede ser alguna... La nariz, los ojos, tal, tal. Es que ni siquiera obesidad, o sea, yo les puedo decir obesidad, pero en realidad puede ser que la persona no sea obesa, pero la dismorfia corporal es que esa persona se sienta la persona más obesa del mundo. Es que la dismorfia corporal es la base de cualquier trastorno alimenticio también, ¿no? Sí. O sea, muchas de las veces. Sí. Que, digo, para entenderlo... Obviamente también puede haber depresión, otras cosas, ¿no? Claro, un montón de cosas, pero sí es un poco la base, ¿no? Sí. El no reconocerte a ti mismo en el espejo y... Por ejemplo, la anorexia, la bulimia, la mayoría proviene de una dismorfia corporal, que estas personas que padecen de estas cosas, regularmente es porque se ven al espejo y aunque tú los veas y les digas, güey, pues, estás bien delgado, estás bien delgada, Pues esa persona se vea al espejo como si pesara 400 kilos, ¿no? Exacto, exacto. Y digo, yo hasta el día de hoy no he conocido a una persona anorexica que no esté delgada, güey. Ajá. O sea, entonces imagínense ahí el caso, ¿no? O sea, hay casos muy, muy serios, incluso en redes sociales, ¿eh? Este, que van agarrando mucho, mucho, mucho peso de chicas, pues, que están muy, muy delgadas al punto, pues, que ya no es sano, ¿no? O sea, ya no es atractivo, de nada, nada. Ajá. Pero ellas se ven. De esa manera. De esa manera. Digo, no, la dismorfia corporal no siempre va relacionada con el peso. No. Pero es muy común, digo, es nada más un ejemplo para... Es de lo más, de lo más común, digámoslo, ¿no? Sí. En el caso de Michael Jackson, pues, se viene un narizón. Y ojo que no es lo mismo si no te gusta algo de ti. O sea, a ti puede no gustarte tu nariz. Ajá. Y irte a operar y no, por eso tienes dismorfia corporal. O sea, estamos hablando de un grado... Ajá. Es un trastorno. Es un grado, pues, de trauma. O sea, que realmente te odias por eso. O sea, te sientes verdaderamente mal todos los días, piensas en eso. O sea, es como generar un trauma, literalmente. Sí. Entonces, Michael, pues, por todos los antecedentes que ya platicamos en este capítulo, tenía esto. Ajá. Tenía esto muy fuerte en muchos aspectos. Obviamente, también, pues, se hablaba de su apariencia a nivel morfológico. Su cuerpo era muy delgado. O sea, el hombre pesaba. La leyenda urbana decía que 40 kilos, pero en realidad termina pesando los últimos años de subir a 53 kilos. Sí. Es lo que dijo la autopsia, ¿no? Ajá. Sí. Eh, estamos... Que es un hombre de unos 70, creo, ¿no? Sí, más o menos. Es muy delgado, güey. Es muy delgado. Es una persona muy delgada, muy, muy, este... Pues, sí. Digámoslo como... Lo que se conoce como enclenque, así. De que tal cual. O sea, que alguien súper, súper... Muy huilo seco. Sí. Chiquillo. Chiquillo, pequeñillo. Pero... Pero no. O sea, realmente... Todo esto venía porque justo... Justo lo que platicamos al principio. Yo como que... Yo pienso. Y o sea, y la verdad es que no soy... Como lo dijimos ahorita, esto es pura opinión porque no somos expertos. Ojalá. Estamos en YouTube. Es un podcast... Ojalá fuera experto. Ojalá fuera experto para lo que voy a decir. Pero yo pienso que... Todos estos cambios físicos... También vienen un poquito de la deslindación que tenía él con su familia. Del parentesco la... O la... Pues, digamos que la aversión que él tenía a pertenecer a su padre. Como que él quería alejarse físico. Por lo menos en la apariencia, lo más que se pudiera de su familia. Es lo que yo pienso. Ok. Es lo que yo pienso. Porque... Hay una entrevista por ahí que él menciona que cuando veía a su papá, cuando ensayaban, le daban ganas de vomitar. Del miedo que le daba a su papá. A la bestia. De la madriza que le fuera a pegar por no hacer las cosas bien. O sea, imagínate. Qué niño, güey. Yo siento que eso del cuerpo de que quieras vomitar por ver a una persona. Ya. Obviamente te está diciendo esta persona... Aléjate. Aléjate de esta persona. Y yo creo... Y completamente fisiológico. Algo... De verdad, güey. Sí. O sea... Y yo creo que esto también... O sea, parte de su cambio físico también viene inconscientemente, obviamente, de esto, ¿no? ¿Sabes qué creo yo? Que esto, por ejemplo, que mencionas acerca de la primera rinoplastia que se hizo, el accidente con Pepsi también. Sí lo veo... Obviamente pasaron, ¿no? Sí. Sí. El vitíligo también es una parte traumática para Michael. Pero... Pero... Y fíjate que... Pero... Y fíjate que... Les voy a dar un dato curioso que si no me conocen por el podcast, les va a valer, si les digo. Pero yo tuve vitíligo cuando era más niño. Cuando era niño, básicamente. Tenía yo entre 10 a 12 años y mucha gente me dice, no, pues no puede ser que tenías vitíligo porque no se cura. Pero resulta que tuve un tratamiento alternativo cubano, supuestamente en Cuba, pues está como un poco avanzado el tema de la dermatología. Sí. Cuba, famosos por sus doctores, ¿eh? Por su medicina, güey. Sí, sí, sí. Y sobre todo esta parte de la piel, o sea, como que son muy expertos. Y pues yo fui con un dermatólogo y todo, me traté el vitíligo y pues se me quitó. O sea, la verdad es que, pues no sé decirles que fue mágico, no sé. Pero pues yo sí tomé un tratamiento a raíz de unas cremas cubanas y todo esto y me ayudó y me lo quitó. Si me preguntan qué marca o así, porque a lo mejor que alguien de la audiencia tenga esa condición y quiera cambiarla, pues la verdad es que no sabría decirle. Fue hace muchos años. 15 años estamos hablando. Seguramente ahorita hay cosas mejores que esa. Oye, y en el tiempo de Michael Jackson yo me imagino que no existía nada de esto. No, para nada. De hecho, se consideraba en ese tiempo como algo incurable. O sea, algo que no era ni revertible. ¿Cuál hubiera sido el problema de tener un Michael Jackson con vitíligo, güey? Con manchas en la piel y yo creo que hubiera sido más favorable para la sociedad que otra cosa, güey. Lo que pasa es que sí ha habido, de hecho hay movimientos de personas, bueno, no sé si todavía sean tan fuertes como hace algunos años, pero hace como 15 años. Que el vitíligo, pues digamos que era un tema pues que las personas que lo padecían les daba vergüenza que las vieran con vitíligo porque era una condición extraña, ¿no? O sea, básicamente ves a alguien con vitíligo y te llama la atención ver a alguien moreno o de tez totalmente negra con manchas de vitíligo porque son blancas. O sea, literalmente es pigmento a la piel al grado de blanco. Empezaron a salir modelos con vitíligo. O sea, este tipo de personas sí empezaron a generar un cambio en torno al tema del vitíligo. La primera cancelación de Adrián Marcelo, güey. Ah, yo no lo sabía. No lo sabía. No, no, no. Hubo una modelo, ¿no? Que fue al programa que tenía Adrián Marcelo en ese entonces en Multimedios. Una chica con vitíligo, modelo, y que habla precisamente acerca de esta concientización que la verdad a mí, a mí en lo personal, el vitíligo a mí se me hace algo que sí tomó mucho peso de concientización y todo. Pero yo nunca he visto realmente mucho odio, güey, al vitíligo. O sea, a mí no me genera absolutamente nada el vitíligo. No, y no es que en realidad es estúpido, ¿no? Pensar que puedas ofender a alguien por esa condición. O sea, la verdad es que... No entiendo a la gente que pueda darle asco, que le pueda... Yo digo, ¿pero por qué, güey? O sea, ¿sabes? Porque es diferente. Pero es raro. Es lo que yo pienso. Pero es el mismo tema racial. Es eso mismo. Y lo que dice Adrián Marcelo, güey. Las primeras polémicas virales que realmente salen de este personaje mexicano es que está esta chica, ¿no? Concientizando, ¿no? Que ahorita las marcas, pues, están muy interesadas, ¿no? En apoyar. En apoyar todo esto. Y le dice a Adrián Marcelo, sí, por ejemplo, pues, Dubalín, por ejemplo, le dice, güey. Es que ese tipo... Mira, fíjate, por ese tipo de cosas. ¿Y qué dice la chica? No, este... Sigue la corriente. Sigue la corriente, pero las demás conductores... Porque era un grupo, pues, de conductores. Entonces, como que reprimen a Adrián Marcelo. Creo que lo sacan incluso del estudio y todo, ¿no? Este... Adrián Marcelo después cuenta que eso fue pactado entre ella. Entre la Madela y él, etcétera, ¿no? Sí, es que regularmente una persona que tiene eso, pues, ya sabe que te pueden decir, pues, cosas respectivas o bromas. Bromas incluso inocentes, ¿no? Porque a mí también me tocó, pues, de niño que me dijeran algunas cosas así, pues, ¿no? Y, pues, te puedes agüitar, o sea, pero tampoco es como que digas... Yo lo que pienso es que el tema aquí, o sea, y más en el caso de Michael Jackson que él vivía en Estados Unidos, era afroamericano. O sea, yo creo que aquí viene un poco más fuerte y diferente a lo que puede vivir un mexicano. Claro. Porque el tema racial en Estados Unidos está muy fuerte, o sea, y lo ha estado en esos años mucho más que ahorita. Pero fíjate que yo me acuerdo mucho de todo este tema de Michael Jackson haciéndose blanco. Así era la nota, ¿no, güey? Y que hablaba de varios artistas afroamericanos de ese entonces, que estaban luchando por sus derechos de una manera muy agresiva. El hip-hop como tal, ¿no? Que sí, es muy noble y muy digno la lucha de derechos que tienen estos artistas. Sí. Pero no deja de ser muy inseguro y muy agresivo a su forma de pelear, güey. Recriminaban mucho a Michael Jackson porque era darle la espalda al movimiento. Y siendo Michael Jackson una figura tan mediática y tan influyente, muchas personas se sintieron ofendidas, güey. Y yo creo que todo este tema del vitíligo, así como el accidente de Pepsi, así como el accidente en este ensayo, yo no sé, güey. Pero a lo mejor y Michael Jackson sí, era mentira eso, ¿sabes? O sea, a lo mejor y él sí quería ser blanco, pero no por un tema racial, sino un tema directamente con su padre, güey. Lo que he hablado ahorita. Ajá, ajá. Esta deslización. Pero hazle entender a la sociedad de eso, güey. No, pues es que... No puedes, güey. Y es ponernos a especular también. Y es ponernos a especular. Pero es en base a una lógica que nosotros pensamos que es como que... Pues sí, pues no, es lo que pasó. De hecho, quería que habláramos ahorita porque justamente toda esta parte, ¿no? De obviamente, pues sí, les puedo hablar aquí también del mentón, pero varias cosas, ¿no? O sea... Es que es ridículo estar defendiendo que no se operó, güey. Sí, entonces, pues realmente, obvio, todo esto era parte de sus inseguridades, de su... Lo que ustedes, como ustedes lo quieran ver, nosotros tenemos esta teoría. Si la aceptan, pues qué bueno. Si no, pues también se vale. Si no aceptan la teoría, dejen su like, por favor. Dejen su like. Así es. Y dejen su opinión. Aquí siempre le damos los comentarios y los contestamos uno cada uno. ¿Por qué creen que Michael Jackson tenía o desarrolló esta dismorfia corporal en su adultez? Entonces, pónganlo aquí. Y bueno, yo quería hablar de esta parte porque realmente después de todo lo que ya trae a Michael, pasa que, pues que obviamente este accidente que tiene con Pepsi lo termina, pues, deshaciendo más aún. O sea, lo termina... Dicen que en esta parte es cuando él verdaderamente, pues, digamos que se va el Michael que conocíamos. Empieza el tema con las adicciones a los medicamentos. Empieza como por la misma condición que tuvo que cargar en los últimos años después del accidente de Pepsi. Pues, por el dolor que padecía por estas quemaduras que fueron bastante graves y los injertos que tuvieron que hacerle... En el cabello. En el cabello. En el cuero cabelludo. Ah, sí, 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 perdón. Sí, sí, sí. Y, pues, realmente lo llevaron a que él empezara a volverse adicto a los medicamentos para el dolor. A los anestésicos. ¿Cómo se les llama? A los analgésicos. Analgésicos. Sí. Creo que esto... Creo que incluso morfina, ¿verdad? O sea... Unos derivados de morfina que tomaba. Este... Creo que era el Propofol. Creo que se llama uno. ¿Y cómo se llama el otro? Y aquí lo... A ver. El otro se llama... Benzodiazepina. Sí, que también es otra de las cosas que tomaba. Pero, bueno, que eran inyectados, de hecho. Y en grandes cantidades, tengo entendido, ¿no? Sí, o sea, sí. Digo, para una persona de 50 kilos, güey, a la bestia. Sí. Sí, y realmente, pues, Michael tenía un médico que le administraba todos estos medicamentos. Pero fuera de... Bueno, antes de irnos a esa parte, que obviamente ya también es la parte... Hay una etapa que nos estamos brincando. Sí. Que es... Este... Pasa lo de Pepsi. Es el video este, es horrible, ¿eh? Y luego... El video donde Michael... Hay un video, güey. Hay un video donde Michael... Este... Bueno, básicamente la... Es el que pasa, ¿verdad? Es un anuncio de Pepsi, ¿no? Es un anuncio en el que él está cantando, bailando y todo esto. Y en una parte de la actuación, los... Estas pirotecnias que salen del piso, que en los conciertos y todo esto también estaban en el anuncio, se disparan. Todo esto estaba siendo grabado. Se disparan estas que incluso en las bodas se utilizan muchísimo, ¿no? Sí, que son como bengalas. Han sido causas de muchos accidentes, incluso en bodas también. Sí, güey. Que tira la... No sé por qué la gente insiste, güey. Sí. Porque están en el piso y se disparan al techo. O sea, no sé cómo piensan que no se va a incendiar algo. Y pasa que justamente le cae esta chispa al cabello de Michael. Y se incendia, güey. Y ahí van a ver... Aquí vamos a ver unas imágenes en las que se ve que va todo el equipo de producción a intentar apagarle el... Si te imaginas, güey, Pepsi. Sí, qué... O sea, ingaturoso. Sí, estoy listado. En el pedo que se hubiera metido Pepsi. No, de hecho sí. Sí se metió en un pedo. Sí se metió en un pedo. Creo que le dan como... También son cacahuates para ellos y para él. Que 20 millones y la chingada... Sí, se puntuvo así. Millones de dólares le dan. Sí le dan millones de dólares. Y esa demanda que gana él la dona a un hospital de personas quemadas. Con quemaduras. Todo lo que se gana de la demanda la dona. Fíjense. O sea, también digo la calidad de persona que era Michael. Michael era una buena persona, güey. Sí. Mira. La verdad... Mira, me atrevo. No entramos todavía en la parte. En la parte. ¿Sabes? Pero yo aquí, güey. Te aseguro. Yo creo que Michael era una buena persona, güey. O sea... Una persona muy dañada. Evidentemente. Pero no es como lo pintaron, güey. ¿Sabes? O sea, yo por lo menos, mira. Leyendo su historia. Analizando su historia. Entendiendo de dónde viene. Yo no creo las cosas que dijeron él, güey. Hizo mal. Hizo esto. El típico de... No hagas cosas buenas que parezcan malas. Pero de ahí... A tacharlo como lo tacharon. Ay, discrepo, güey. Sí. Yo discrepo. La verdad. O sea, no creo. Vamos a ver... Yo creo que nos vamos a ir pasando ese tema. Porque... Pues también hay algunas cosas que hablar. Sí. Si te ha gustado hasta este momento la plática. Recuerda que hablar de Michael Jackson no se puede en un solo episodio de podcast. Pero hicimos... Bueno, estamos haciendo lo que podemos al respecto. Digo, es una vida. Una persona con una documentación tan impresionante que puedes prácticamente ver con quién y qué estaba haciendo Michael Jackson cada día de su vida. Entonces, imagínense. Es como leer una Biblia. O sea, la neta... Yo creo que Jesús tiene años en los que no se sabe qué estaba haciendo. Sí, es cierto. O sea, y Michael sí los tiene. Sí los tiene. Sí los tiene. Pero sí. Dejen su like por acá. Y yo creo que vamos a empezar con la parte... Con la parte densita. La parte... Pues que la gente está esperando. Y es que el tema viene a la mesa por allá del 2019. Creo que es este documental que sale. O no me acuerdo. ¿2019 o 2020? Es mucho antes. Es mucho antes. Sí, sí. O sea, es... Ya echamos el dato aquí en un pequeño cortecito. Sí fue en 2019 Living Neverland. Yo pensé que era mucho más... Sí, es que yo me acordaba por las fechas que lo había visto más o menos. Pero no estaba seguro si lo había visto ya después de... Pero estas acusaciones destruyen la carrera de Michael Jackson desde mucho antes, ¿no? Es que lo que pasa es que hubo una acusación... A ver, empezando desde el principio, ¿no? Hubo una acusación de este... De otra persona. Creo que fue en los noventas. Noventa y nueve. Un noventa y ocho por ahí más. Sí, este de Jordan. Jordan... No me acuerdo cómo se llama este... El apellido no lo recuerdo ahorita. Pero... Pues esta acusación básicamente fue porque el padre de este chico lo... Hay cosas bien densas dentro de esta acusación porque el padre de este chico lo incita a que diga que Michael había abusado a él durante... Durante, pues... El tiempo que lo conoció. Y es que esta persona realmente no... Pues no... No tenía... O sea, el afán... O sea, el chico no tenía el afán de hacer que Michael sufriera de... Pues de la acusación porque... De hecho, en un punto de una entrevista que le hacen, dice... Mi padre solo quiere plata, o sea... Y ahí es cuando se demerita la... Pues la acción de la acusación. Y de las demás acusaciones que hubo. Pero yo creo que antes tenemos que entender un poco el contexto porque... Así, como lo mencionas tú, a bote pronte. Jordan Chandler era. Jordan Chandler. El papá que se llamaba Evan, Evan Chandler, fue el que hizo... Causó en la acusación en el 93. Ándale, güey. Este... Y pues prácticamente... Sí se llevó a investigación, sí se llevó a todo esto. Pero... Ya cuando... En el 2010... Hasta el 2010... Un año después de su fallecimiento, güey. Este... Se filtra... Un audio en el que Evan... Pues... Dejaba como que... Patente esta parte de que... Las acusaciones están... Impulsadas por su papá para conseguir y sacarle dinero a Michael. Y sí se lo saca. Y sí se lo saca, güey. De hecho, Michael... Parte de su fortuna... Se fue... Para... Solventar estas... Estas demandas. O sea... Pero mira... A ver... Lo que te estaba diciendo ahorita, güey. Así a bote pronte, así como lo mencionas. Si tú escuchas de cualquier artista... Que está siendo acusado... Por este tipo de... Delitos, güey. Lo cierto es que tú... Pues le vas a dar esta presunción de... 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 De inocencia a la víctima. Pues no. O sea... Todo esto de que le vas a creer a la víctima. Sin embargo, hay que... Hay que saber un poquito el contexto. Ahorita, muy temprano en el capítulo hablábamos de este rancho... Que es Neverland. Sí. Que era un rancho dedicado... A los niños... Pues de escasos recursos... Y con enfermedades... Este... De algún tipo de terminales... Este... Trastornos, etcétera, ¿no? Sí. Desde aquí se empieza... A perfilar... A una era... De Michael... Una etapa de su vida... En la que se le... Se enfocó mucho... En... Como la infancia, güey. ¿No? O sea... Podemos... Antes de que continúes... Hablar un poquito del rancho. Si quieres. Va, va, va. A ver. De hecho, se habla que este rancho fue inaugurado en el 89. Este... Cuatro años antes de la primera acusación. Sí. Entonces, ya... Obviamente, el rancho tenía como propósito justamente... Pues sí. Hacer como un lugar donde Michael podía llevar a sus amigos. Porque era un parque de diversiones prácticamente privado. Sí. O sea, no crean que era un Disneyland. No, o sea... No podías ir y pagar y entrar. Y entrar, no. Tú tenías que ser invitado. Ser invitado. Así como fueron los amigos de Michael. O sea, que en su mayoría... Obviamente eran niños talentosos, bailarines. Otros civiles también. Sí. O sea, niños civiles. Sí. Ellos se encontraban en la vida y los ayudaba. Les daba dinero. Los llevaba para allá. Les compraba lo que fuera. Pero bueno. Este rancho está pues situado cerca de Santa Ines. En California. En California. La propiedad tiene una superficie, se dice, como de aproximadamente 11 kilómetros cuadrados. Es una cosa bastante enorme, la verdad. Casi como el Vaticano, güey. Unos kilómetros, unos 30 más y ya el Vaticano. No, está bien grande, güey. O sea, es de verdad un parque de diversiones. O sea, el área que rodeaba Neverland estaba ocupada antes por ranchos de ganado. Entonces, realmente por eso se le dice el rancho Neverland. Pero en realidad es más como un parque de diversiones. Pues obviamente, además de que era un parque de diversiones, también era el hogar de Michael Jackson. O sea, también había una... Tenía su mansión. Tenía una mansión ahí. Sí. Este, donde él también vivía, dormía y todo. O sea, se dice que adentro, pues hay muchas, muchas cosas que se hablan también de... Era una de sus propiedades. Era una de sus tantas propiedades. Sí, sí, sí. Pues este también tenía contada con un zoológico. O sea, había varias cosillas muy, muy padres. Pues para los niños y para Michael. Que justamente este lugar se llama Neverland. Haciendo alusión a Peter Pan. Al país del nunca jamás. Al país del nunca jamás. Donde supuestamente nunca vas a envejecer. Envejecer, pues siempre vas a ser un niño. Y era lo que Michael quería ser. Un niño para siempre. Porque él nunca lo fue, güey. Porque él nunca lo fue. Es tan bien denso, güey. Y justamente Neverland era su sueño. Era el sueño del niño Michael hecho realidad. Sí. O sea, un lugar con atracciones, trenecito, zoológico. Es una locura. O sea, tenía, pues tenía carruseles, ferrocarriles, montaña rusa. Lo que quieras. Era 89, no. Era el 89 cuando se inaugura. ¿Él cuántos años tenía, güey? Ya tenía, si es del 58. El 58. No sé. ¿Tenía 40 y qué húble, güey? Sí, ya estaba por... No, 30 y qué húble. 38, 37. Oigan en los comentarios. Mira, aquí somos podcasters, no matemáticos. No matemáticos. Pero sí, este... Pues mira, nada más. Un poco de contexto ahí, ¿no? 30 y qué húble ya tenía. Un adulto. Sí, un adulto. Bastante adulto. Sí, sí. No estamos hablando de alguien de 20. No, ya grande, güey. Este... Ah, es que es bien importante, ¿no? Es bien importante dejar eso bien claro. Y es que mucha gente empezó a asociar... Bueno, obviamente con lo que vas a platicar ahorita, el tema de Neverland con como la isla del Jeffrey, ¿sabes? O sea, lo están... Mucha gente lo pone en comparación con algo así y no es lo mismo. No es lo mismo, güey. Realmente estamos hablando del sueño de Michael. Estamos hablando del sueño del niño que nunca fue niño. Exacto, exacto. O sea, de Michael Jackson, el niño. No de Michael Jackson, el monstruo que pintan. Ajá, no como la isla esta del otro. Ese era un paraíso para los adultos. Sí. Este era un paraíso para los niños. Sí. Que es algo completamente diferente. Digo, así como mencionabas ahorita, pues a Bote Pronto y Corden. Creo que tenía un McDonald's adentro o algo así. Eso es como de Ricky Ricord, güey. No, pero creo que tenía un restaurante de una línea así adentro. No me acuerdo cuál era. Yo también tengo la noción, güey. Pero no me acuerdo, es que una vez vi un, hace muchos años vi un video de un recorrido de adentro y tenían, no me acuerdo si era algo de Coca-Cola o algo así, pero recuerdo tener algo, una noción de algo así. Era un lugar paradisíaco, ¿no? Y, digo. De Ricky Ricord. ¿Sí te acuerdas? Sí, de hecho, Macaul y Coaquín ahorita va a salir. Sí, de hecho. Macaul y Coaquín ahorita va a salir. Para él no era nuevo esto. Oye, si tú encuentras la acusación de uno de tus artistas favoritos con lo que le dijeron que hizo, sí, es una gran decepción, güey. Pero ahora que pasaron muchos años y muchas décadas de esto, analizándolo con una mente fría y analizándolo con toda la información que salió después, de alguna manera puedes entender, güey. No el abuso. Porque el abuso no existió, güey. No. Sin embargo, Macaul sí se acercaba mucho a los niños, güey. Sí se acercaba mucho a los niños, güey. Tenía, tenía algo, pues, que... Es que él creía que era un niño, pero no era un niño, güey. No. Y ese era el problema, güey. De hecho, hay una entrevista también, donde le preguntan. Macaul, ¿has dormido con niños, güey? Y Michael le dice que sí, sí, ha tenido pijamadas con mis amigos. ¿Y no te parece que es algo malo, güey? Y le dice, pues, no. Todo el tema ese sexual, tú lo estás diciendo, no yo. Cuando le preguntan a Macaul y Culkin de que, eh... De que, oye, sí, pues, pero, pues, dormías con Michael. Sí, pero siempre te preguntan eso. Pero lo que nadie te dice es que la habitación de Michael tenía dos pisos. A la bestia, güey. Y dice que, uy, qué. Ok. Pues sí, pues sí. Sí. Es que todo ese contexto importa, ¿te fijas? Todo eso importa, güey. Y es que la verdad también... Tú te imaginas un cuarto como el tuyo. Sí, claro. Así, con pinche puerta de sábana. A lo mejor dos camas, ¿sabes? O sea, que dos camas en una habitación. Pero no, estamos hablando de una habitación que probablemente tenía un resbaladero adentro, güey. Sí, de que dos pisos, o sea... No, no es lo mismo una habitación de uno a la habitación de Michael Jackson, o sea... A la habitación de Michael Jackson en ese lugar específicamente que está diseñado para convivir con sus amigos. Con sus amigos, sí. ¿Qué es? ¿Está bizarro que un hombre de 40 años tenga amigos de 30 yules? Ajá, sí. ¿Está bizarro? Está bizarro, está bizarro. Pero estamos hablando de una persona sumamente excéntrica. Sí. Sumamente extraña. O sea, no es... Impredecible. No es una persona como nosotros. O sea, es una persona totalmente diferente. Prácticamente un alienígena para nosotros. Sí. No entendemos cómo funciona la mente de Michael Jackson. No entendemos cómo funcionó, ni cómo era la vida excéntrica. Literalmente él podía ir a donde fuera, a la hora que fuera, y podía comprar lo que quisiera, cuando quisiera. Hay un video, güey, de Michael Jackson, digo, para ejemplificar un poquito lo que estás diciendo, ¿no? Hay un video de Michael Jackson que está entrando como a un... a una bodega de estos coleccionistas de arte. Y va Michael Jackson caminando, güey. Y, pues, está viendo... O sea, imagínate el coleccionista de un... de un... de arte de alguien. ¡Pinches obras, güey! ¿Sabes? Estatuas, así. Y va Michael y va diciendo, quiero ese, quiero ese, quiero ese. Y estábamos hablando de cientos de miles de dólares, güey. Y va este, y este, y este jarrón, y este no sé qué, y... Y se lo llevó, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque... Era como un catálogo. Para él entrar a una tienda era un catálogo. Era como ir a Shane. Era como tener un Sims y... Ah, es como un Sims, con trucos. Sí, o sea... Sí, sí, sí. Todas las claves, modeado y todo, para que puedas jalarte los recursos ilimitados. Sí, o sea, realmente para él todo era un juego. O sea, después de cantar, y de actuar, y de componer, y de todo lo que hacía formalmente como adulto. Todo era un juego. Sí, sí. Porque es lo que él deseaba. Es lo que él anhelaba, pues. Porque él nunca lo tuvo. Y es que también esta parte está un poco, pues, bizarra. Y triste, porque... Pues él, pues también se habla de... De, pues, de que... Él se amaba a sus hijos. Sí. Pero al final, pues, no fue un padre, pues, tan presente, ¿no? Porque, pues, obviamente una vida de ese nivel de fama involucra un sacrificio de tiempo a tu familia. Claro. Y está este famosísimo video cuando muestra... Uy, ya. Este... Su hija, Paris, ¿se llamaba o cómo se llamaba? No, no, no. Ahorita, ahorita lo checamos, pero... Ajá. Pero cuando muestra a la bebé... Que la saca por el balcón. Por el balcón. Y que fue muy criticado por esto. Este, pero... Pues una, una de las... Es que la historia de Michael Jackson tiene muchas escenas polémicas. Muchos videos y fotografías que fueron icónicos, polémicos, criticados, alabados. O sea, de verdad, una locura. Pero... Lo que pasa en el documental, este... Ajá, sí. Que sale en el 2019, este... Por HBO, Living Neverland. Que habla de dos casos en concreto. Paris. Paris. Paris Jackson. Este... Dos casos en concreto de dos chicos que aseguran haber sido, este... Perpetuados por Michael Jackson, güey. Te voy a contar la historia del documental, ¿ok? Es un documental que tú recomendarías ver. Sumamente. ¿Sí? Sí. Totalmente. Ok, ok. Es un buen documental. Está muy bien hecho. Sí. Luego salió más información del documental. O sea... Claro. O sea, no les voy a decir que es un documental 100% verídico. No. No. Pero es un documental que está bien hecho. Narrativa. Sí. Bien grabado. Muy, muy, muy bien hecho. Muy entretenido. Bastante interesante. Y te da perspectiva. Y otro punto de opinión de Michael Jackson a lo que estamos diciendo aquí. A lo mejor ustedes lo ven y van a decir. No, güey. Sí era lo que dicen. O a lo mejor y dicen. ¿Sabes qué? No les creo. Y está bien. Eso es lo que genera el documental. A huevo, güey. De hecho, sí. O sea, Living Neverland es un documental fuerte. Sí. Pero de alguna manera te da un ápice de conciencia de lo que era la vida de Michael Jackson en ese momento. Ya después de una década de éxito absoluto, de haber alcanzado la cima y haber permanecido ahí. ¿Qué es lo que realmente el espíritu de este artista necesitaba? Y ¡pum! ¿No? Es muy interesante. Yo también lo recomendaría. Sin embargo, recuerden que también los documentales tienen su lado. Un sesgo. En su sesgo. Siempre hay un punto de enfoque en los documentales. Es imposible para un documental, si es bueno, ser imparcial. Siempre tiene que tener un objetivo. Concientización. Ataque, crítica. Crítica, ataque. O sea, lo que ustedes vean. Pero siempre tiene que haber un punto dramático en un documental. Entonces, a menos que sea malo. Si es malo, te deja igual. Sí, exactamente. O sea, no hay documental tibio, güey. No. Sí es bueno. Sí, sí, sí. Living Neverland ahonda las acusaciones de este sexual a menores. Sí. Que siempre rondaron al cantante con nuevos testimonios de dos de sus víctimas y de sus familiares, güey. Voy a citar aquí. Dice. Era la persona más amable que había conocido. Que me ayudó en mi carrera. Pero que abusó de mí siete años consecutivos. Esto es lo que dice Wade Robson. Uno de los dos testimonios que articulan este documental. Este documental está dirigido por Dan Reed para HBO, ¿no? Ahorita creo que se puede ver en Movistar Plus. Sí, yo de hecho en su momento lo vi en Netflix, ¿eh? Han andado rondando por ahí, ¿no? Tanto Robson, que tenía cinco años cuando conoció al cantante como Jimmy Safe-Shook, la otra víctima, retratan a Michael Jackson como un depresor sexual, güey. Mike, ¿estás poniendo atención? Los dos fueron captados de la misma manera, güey. Niños, cantantes o artistas a los que descubrió en concursos o en publicidad, como lo mencionabas ahorita. Entonces, empezaba a ganarse la confianza de los pequeños, pero sobre todo de los padres. Siempre les vendía la idea de la fama o del crecimiento como cantantes en su carrera artística. Aquí podemos determinar un Michael Jackson que sabía lo que estaba haciendo. Recordemos, Living Neverland es un documental que va enfocado como a atacar la figura de Michael Jackson. Michael Jackson, pues como lo mencionamos en todo este capítulo, él sufrió mucho en su infancia, ¿no, güey? Él, como si no quisiera deshacerse de su niñez, se construyó una casa llena de atracciones, animales y juegos, que fue Neverland, güey. Sí, todavía hoy, después de su muerte, siguen acercándose a las puertas de Neverland, este, que ahora nombre que él mismo bautizó en California, pues, ¿no? Era habitual verlo rodear, verlo y rodearse con niños. Que aquí vamos a poner unas imágenes de él. Literal, eran, eran 20. Era Willy Wonka. Era Willy Wonka, güey. Agarrado de las manos, así, los niños. Era algo extraño, güey. De hecho, yo creo que se me hizo, por eso se me hace muy acertada la interpretación de Johnny Depp, porque... Fíjate que sí, ¿eh? Es, es totalmente lo que era Michael Jackson para, para esos niños. O sea, pues, muchos de ellos eran, pues, niños que eran de escasos recursos. Y es que ni siquiera los niños sabían lo que era Michael Jackson. Hay unos niños que no eran fans de él. Simplemente él se volvía amigos de ellos. Y les daba eso. Y les compraba cosas y los llevaba al parque, ¿sabes? Es que está bien raro, ¿no, güey? O sea, está raro. Pues, es como Willy Wonka regalándoles boletos de oro a los niños y llevándolos gratis a, a que uno de ellos sea el dueño de la fábrica, güey. O sea, está, está loco, ¿no? Es alguien que tiene una percepción. Y Willy Wonka también al ser como la chocolatería más grande y exitosa. Claro, claro. Es alguien excéntrico, alguien que no vive en la misma lógica que todos los demás. Sí, fíjate, es muy curioso, ¿eh? Es muy, muy curioso. Bueno, se habla de que Michael Jackson cambiaba a los niños cada 12 meses, más o menos. O sea, iba rotando, cambiando de amigos, pues, ¿no? Con ellos posaban en su casa o de gira. Ellos les imitaba, se vestían y hablaban igual que él. O sea, él se volvía un ídolo, pues, ¿no? Dice que la cosa se torció en 1993, cuando el padre de uno de esos niños lo denunció, el que tú mencionaste ahorita, güey. En el 93. Pero dice que antes de eso, Jackson ya se le había detectado un modus operandi, que repetía una y otra vez, güey. Primero, conseguía que entraran a su habitación, que se quedaran a solas con él, y que ahí comenzaban los adultos, güey. Dice. Las víctimas ahora adultas cuentan cada una de las vejaciones. Eso es lo que dice uno de ellos. De repente, tenía todo el pene de un hombre adulto en mi boca. No llegaba a eyacular, dice. Pero terminaba masturbando delante de mí. ¡A la madre! Otro dice. Me decía que me inclinara y abriera mis cachetes, o sea, mis nalgas. Luego, él se masturba, güey. Le gustaba que le frutara los pezones para que él acabara, güey. ¡Ay, qué enfermo, güey! Es que, güey, aguanta, ¿sabes? O sea, esto es lo que se dice. No, ya sé, ya sé. Pero digo, qué enfermo lo que relata. Está muy heavy, güey. Porque en todo este capítulo hemos construido la figura de una víctima, que es Michael Jackson. Y luego estás, esto, güey. Esto aguanta, güey. O sea, pareciera... No, y es que, fíjense lo fuerte que es que alguien, principalmente en la sociedad que vivimos hoy en día. Y no me refiero si ustedes son menores de 18 años. Me refiero a las personas que somos mayores de 20, para arriba. El hecho de... De... De aparte de que... Pues que abunden de ti. Pues que lo haya hecho otro hombre. Y que, en teoría, pues, estas personas, pues, no sean como declaradas homosexuales, ¿no? O sea, que son personas heterosexuales. Como que el impacto o lo difícil que puede ser para esa persona de una generación totalmente de antes, donde todo esto era un tema tabú. Y hoy en día se puede hablar abiertamente de estos abusos, abiertamente de las orientaciones sexuales, afortunadamente. De los fetiches, de los gustos. De lo que sea. Hoy en día es más abierto el tema. Pero para una persona que vivió eso en esa época, qué difícil sería confesar algo. Presuntamente. 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 Y lo digo así para que más o menos sienta la gente qué es lo que se siente ver el documental. O sea, porque el primer impacto que te da cuando lo ves es como que... Madres, güey. O sea, yo pensé, yo veía a Michael como otra cosa, güey. Y de repente me lo pones como un monstruo. Y es que ese mismo shock... ¿Y por qué dirías todo eso si no es verdad? Ajá. O sea, es el mismo shock de la figura que era Michael. Como de este niñote, ¿no? Que no tiene para nada ninguna insinuación de tipo sexual. Ningún tipo de problema de sustancias o de agresividades. Y de repente, ¡tras! Esto, güey. Esto se confiesa en 2019, güey. También. Ya eran otros tiempos. Sin embargo, es lo que dice Jimmy. Sin censura, güey. Sebschuk revela incluso que el cantante celebró una boda en su habitación, güey. Cuando él tenía 10 años. Y que dice que hasta le regaló un anillo. Los padres de ambos también hablan acerca de este documental. Cuentan cómo al principio acompañaban a los hijos a las giras de Michael Jackson, güey. Entraban en el rancho, pero poco a poco accedían a que se quedaran solos con Jackson, güey. Como que se ganaba la confianza, güey. Incluso a que dormiran juntos. Ese es otro punto muy controversial en el tema de las acusaciones de Michael Jackson. Y es que, pues también. Bueno, ok. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los padres, no? Exactamente. Y es que dicen que muchos de estos, como Wade Robson, por ejemplo. Que se iba a las giras siendo bailarín con Michael. Pues de repente lo llevaba y decía la madre que había veces que ella no sabía ni dónde estaba ni Michael ni Wade. Y dice, incluso en algún punto sentí que se estaban escondiendo de mí. Muy probablemente, güey. Según la narrativa de este documental, muy probablemente. Eso es lo que se me hace una locura. Digo, ¿cómo una madre puede descuidar así a su hijo? Pero ¿sabes qué es lo que pensaban los padres, güey? Que precisamente uno de los padres dice que cuando estuvieron de viaje por el Cañón del Colorado, en una de sus giras, los padres solo podían pensar en lo afortunados que eran por entrar en el mundo de Michael Jackson, güey. Por ser sus amigos. Ellos también estaban en Neverland, pues. No estaban en Neverland, güey. Estaban hipnotizados. ¿Quién sabe? ¿No? Pero esa ahí puede ser una de las respuestas, güey. ¿Sabes? ¿De dónde están los papás? Pues igual de hipnotizados que los hijos, güey. Viendo la vida excéntrica de Michael Jackson y siendo parte de ellas, embriagados, güey. También, a lo mejor. No lo sé. Por su parte, los niños sentían que no estaban haciendo nada malo. E incluso se sentían excluidos cuando les cambiaban por otro. Sí. Macaulay Culkin, el protagonista de Mi Primer Angelito, fue uno de estos niños. Y aquí es donde se parte la teoría y es donde se corta la narrativa del documental. Porque el actor, Macaulay Culkin, todos lo conocemos, Mi Primer Angelito, güey. El actor siempre ha negado que sufrió con él. Rotundamente. Rotundamente, güey. Así nunca hubo duda de nada. Esa aclaración que les dije yo, por ejemplo, de hace rato, es algo que él menciona en una de sus entrevistas. Que dice, pues, que cuando decían que sí, pues, tú te invitaba a dormir en Michael Jackson. Pues sí, pero lo que no te dicen es que su cuarto tenía dos pisos. Es como, guau. Sí, o sea, y Michael duerme arriba, yo duermo abajo. Y realmente es como si estuviéramos, pues, ahí, mira, está mal, ¿no? O sea, yo tampoco, a mí también me sacaría de onda si mi sobrino, güey, sabes, está con un señor de 35 años durmiendo en la misma habitación. Aunque la habitación sea de dos pisos. Me saca de onda, güey. También porque ahorita, ¿sabes qué? Tenemos más contexto de lo que puede pasar. Exacto, güey. En esos años no había tanto contexto. No había tantas denuncias. No había tanta atención a estos casos de abud. Y yo creo que igual hoy en día se desconfía de todo el mundo. Tú desconfías hasta de tu primo. Sí, son otros tiempos ahorita, güey. De tu tío, de tu vecino, güey. De quien sea, aunque sea tu amigo, tu mejor amigo. O sea, pero tú no vas a confiar a tus hijos a nadie, güey. O sea, la verdad es que hoy en día no. ¿Cómo? Porque hay demasiados casos ya que se saben de incluso personas que ya lo hablamos un poco en el Vaticano. Los que estuvieron en el extensible. Pero de verdad en todas partes encuentras estos casos. Y obviamente no por ello significa que en todas las situaciones donde pase esto vaya a pasar. Pero es muy arriesgado dejar que estas cosas sucedan. Es muy arriesgado dejar que un adulto que no conoces duerma con tus hijos, güey. O sea, eso es obvio, güey. Pero, y es que también, digo, a ver. Un adulto que no conoces, sí, sí, sí. Pues obviamente no, güey. Pero, a ver. Tienes tres meses de gira con Michael Jackson, güey. Es Michael Jackson. Pues ciertamente lo conoces, güey. Ciertamente le tienes mucha confianza. Una confianza. No, y muchas. Te aseguro que muchas. Imagínate que una familia. Tiene mucho poder el señor también. Imagínate que una familia dice. Pues si este señor solo ha sido bueno con nosotros. Este señor nomás nos ha dado dinero. Me ayudó a pagarme algo de mi servicio médico. Es que no sabe. Llevo a mi hijo para hacer una estrella, güey. O sea, ha hecho puras cosas buenas. ¿Cómo le va a querer hacer daño, güey? O sea, realmente la mentalidad sí la puedo llegar a entender. Sin embargo, hoy en día. Así como por lo mismo que mencioné en los antecedentes que ya existen. Y el mismo grado de denuncias que ha habido a lo largo de estos años. Pues creo que hoy sería impensable dejar que algo así suceda. No, ahorita no pasan estas cosas, güey. Espero que no. No sé que los idols ahí. No, no, no. O sea, bueno, que pasan, pasan. O sea, pero no como esto, güey. No tan evidentes. Ajá. Y de hecho, digo. La inocencia con la que Michael hablaba de este tema. También es algo que me llama mucho la atención. Es que es ahí donde yo rompo, güey. Porque yo también pienso. Si fueras realmente un monstruo. Si hicieras todo lo que haces. O sea, si tuvieras. Ya se nota, güey. La culpa de lo que pasó. Es más, aunque no sintieras la culpa, no confesarías que hiciste eso, güey. No, no, no. Porque tú tendrías la doble intención, pues. O sea, de mentir. Pero no la tiene. O sea, la intención que tuvo fue. Pues sí, estuve con mis amigos. Él no tenía realmente. Estaba haciendo cosas buenas. Que parecían malas, güey. Ese fue el pecado de Michael. Según yo. Y otro gran punto. Otro gran punto es, pues, que... Esta denuncia que sale en el documental. Creo que había pasado por allá del 2011, 2012. No me acuerdo. Mucho antes, ¿eh? Ok. O sea, mira, fíjate. Porque dices tú. Ok, este documental sale en 2019. Digamos que se empieza a grabar en 2017. No sé qué, ¿no? Sí. ¿Por qué te esperarías tanto? Que luego también ese argumento se me hace bien pendejo, ¿no, güey? ¿Por qué la víctima se espera tanto a contar su verdad? Oye, pues déjalo, güey. ¿Sabes? Es difícil contar esto, ¿no? Pero una de las cosas que se decía. Era el por qué se tardaron de que, pues, 10 años, 20 años. En hablar. Sí. Las víctimas. Y bueno. Se habla de que supuestamente durante los juicios celebrados. Porque todo esto se llevó a juicio, güey. Este, en los 90. Las víctimas siempre negaron que Michael hubiera hecho algo. En el documental, Safe Shock, dice. Me dijo que si alguna vez nos descubrían, a ambos acabaríamos en la cárcel, dice. Supuestamente, haciendo alusión a que Michael Jackson lo manipulaba para que no dijera nada. Haciendo, o sea, claro que Michael Jackson sabía que estaba haciendo las cosas mal. Sin embargo, eso es lo que dice esta persona, güey. Aseguran que lo hicieron para salvar a Michael, güey. Para volver a ser su favorito. Una y otra vez, mi respuesta fue no. Cuando la policía me preguntaba, lo único que venía a mi mente era lo que me había dicho Michael. Una y otra vez. Que si alguien se enteraba de esto, iríamos los dos a la cárcel el resto de nuestras vidas. Estaba aterrado, güey. También estaba excitado por la idea de poder defenderle, de poder ser capaz de salvarlo. Comentó Robson. Michael Jackson, güey. Fue exonerado en 2005. Durante el último juicio al que se enfrentó por... Ajá. Sin embargo, esto que mencionabas tú del primer caso en el 93, se resolvió con 25 millones de dólares, güey. Sí. Se habla mucho de que Michael Jackson no era una persona conflictiva. Los conflictos de su vida no estaban en su exterior, güey. Todo lo tenía él adentro. Para él, que le dijeran este tipo de acusaciones. Era un... Toma dinero, güey. Cállate, güey. Aunque sea mentira. ¿Por qué? Porque yo no me quiero meter en problemas. Entonces... Tanto Robson, güey. Como Saibshuk. Se dieron cuenta de esto. Se dieron cuenta de eso. Bueno, más bien los padres, güey. Y se habla, pues, de que Living Neverland... Bueno, y ya no los padres, sino ellos ya adultos. Ya gran. Sí, pues ya están grandes también los vatos. Ya tienen la edad que decían que Michael Jackson tenía en ese entonces. Creo que uno... No sé si Wade Robson es el que quema como que las cosas de Michael en el documental. No me acuerdo muy bien quién es... Uy, no me acuerdo yo tampoco. Pero bueno, uno de ellos dos quema como unas cosas que tiene ahí. Pero hay un registro por ahí de que... Se hizo una subasta con las cosas que él... Que a él le había regalado a Michael. O sea, para que vean lo puesto en escena que hay en el documental. O sea, si hay muchas cosas... Yo no voy a demeritar o decir que lo que... Todo lo que dijeron es falso, yo no lo sé. No, ni yo tampoco. Ni nadie lo sabe, güey. Espero que sea falso, güey. O sea, de verdad, espero que sea falso. Espero que sea una mentira de ellos. Pero bueno. Para que vean el grado de puesta en escena que tiene en el documental. Incluso esa parte. Como una... Por ejemplo, una entrevista que hay por ahí de... De un periodista. Que se supo que salía dando declaraciones de otro caso. Totalmente editado. Un pedazo que pone en un periodista. Pero era pertenecía a otra cosa que ni era de Michael Jackson. Esas cosas metieron en el documental. Para hacerlo más amarillista. Más... Que te pegara más. Tiene muchos tintes, eh. Muchos tintes, güey. De hecho... Y bueno, lamento si lo van a ver ahora con la perspectiva que les estamos diciendo. Si ya lo vieron. Vuelvanlo a ver. De verdad. Vuelvanlo a ver. Y chequen ahora con esta información. Qué es lo que piensan. O sea, y no con que nosotros tenemos la verdad. Simplemente con que... Qué opinan ustedes de esto. No, o sea, súmenle. Súmenle información y véanlo otra vez. Y analicen ese trasfondo. Yo lo... La verdad es que... Después de haber visto tantas entrevistas de Michael Jackson. Hablando de... Pues... De todo este tema. Porque, güey. Fue acosado a Michael Jackson durante años, güey. Con esto. Sí, de hecho la... La primera... Eh... Hace cuenta que esto antes de llevarse a juicio como tal. Uh-huh. Eh... Se... Un abogado va directamente con Michael para intentar hacer un trato puerta cerrada. Uh-huh. Pero este tipo de cosas es cuando se quiere llegar a un acuerdo económico nada más, pues. Uh-huh. Y es evidente que lo que estas personas buscan... O sea, no es ni hacer conciencia de lo que era Michael. Una persona... Una persona que está muerta ya, pues. Uh-huh. Uh-huh. Eh... No es ni crear nada de esto que... Que puedan... Que pueden pensar, ¿no? De que... Ah, pues... Conciencia o... Pues bueno, un mensaje más allá de que... De que abusar... Pues de... De ellos. La verdad es que lo único que buscan es que la empresa de Michael... La que... Con... La que... La que tiene la marca de Michael Jackson, pues les pague una remuneración económica por los daños psicológicos. Uh-huh. Que estamos hablando de millones de dólares. O sea, estamos hablando... Ellos... Eh... Por ahí... Vi una cifra que decía que pedían 15 millones de dólares. Pues el del 93 se resolvió con 25, güey. Si estamos hablando de cifras, no son cacahuates, güey. No, ya estamos hablando de cifras que te van a hacer la vida. Y generaciones. Güey, generacional, eh. Sí, sí, sí. O sea, muchísimo... Muchísimo dinero por medio de una vida millonaria. Entonces... Sí. Eh... Es obvio, yo creo, porque... Porque se está llevando a cabo esto. O sea, creo que... Ya no es una venganza. Ya no es algo de compensar como tal algo. Sino que ya es buscar un beneficio. Y está bien. O sea, digo, si te hicieron el daño, pues date, ¿no? Eh... Espero que no sea verdad este documental, la verdad. Espero que sea una puesta en escena para sacar dinero. Porque qué feo sería saber que... Que Michael, pues... Hizo tales atrocidades. Eh... Y pues... No sé. De hecho, una de las cosas que también se hablan del documental... Es que, bueno, antes de su estreno en plataformas y todo esto, este... Fue la familia misma quien quiso boicotear el documental. Cosa que también a los... A las personas, eh... Pues, este... Contrarias a Michael... Pues lo vieron como una confirmación de todo lo que se hablaba y se exponía en el documental. Sin embargo, no tiene por qué ser así. No, pues es defender a quien tú quieres, ¿no? Exacto. Es como si a un... A su hermano, a su papá... Ustedes que nos escuchan... De repente lo empiezan a denunciar por esto y esta persona... Ustedes confían en esa persona y les dice... Yo no lo hice. Pues, ¿qué pasaría? Ustedes les van a creer a esa persona que ustedes quieren. Pues sí, porque lo conoces, güey. Estas personas que crearon el documental no conocen a Michael Jackson. Conocen lo que estas dos familias dicen, güey. Pero se ha confirmado, pues, que estas familias tenían intereses... Económicos. Económicos. Entonces dices tú, pues, a ver, ¿quién le creó, güey? Se sabe que, por ejemplo, algunos de... Bueno, ambas familias tenían, pues, ya... Incluso, bueno, hablando de... Estrictamente de... Este, del otro chico que no es, güey. Se me fue el nombre. De... Subshot. Ajá. De James. De que no dije nada, güey. Sí, no, de Subshot. James Safe Shack. Safe Shack. Ajá. James Safe Shack. Que el día tenía como... Pues ya varios problemas porque justamente... Tenía varias deudas y todo esto. Y de repente, en estos años... De estos registros, pues, que él debía en el banco... Cosas. Pues cuando sale el documental. Es que cuadra todo, güey. Es obvio, es obvio. O sea, toda... O sea, esta pequeña fama que Michael en algún punto les dio... Pues se acabó. No hicieron nada con ella. Lo siento mucho, pero pues... Se te termina, güey. Yo espero... Que... Que... Que eso que digo, o sea, que realmente que sea falso... Que... Que no haya abusado de ellos. Igual cada quien... Yo no soy nadie para decir que es mentira. Mm. Eh... Pero... No, pero tú eres tu narrativo. Pues lo que tú crees. Yo, yo, yo... Igual que yo, ¿sí? O sea, ahí me podrán tirar por acá los que crean que sí. Por favor, háganlo en la sección de comentarios. En la sección de comentarios los pueden tirar. Sí, sí, sí. No hay problema. No hay problema. Eh... Pero, pues bueno. Esa es la parte de... Pues yo creo que de las más duras de la vida de Michael. Porque, pues, obviamente llevó cargando esto. Incluso hay una... Eh... Habló su terapeuta alguna vez en medios de comunicación. No sé si en... Creo que fue en una... En una nota periodística en la que ella decía, pues, que Michael estaba sumamente deprimido. Y esto es para entrar también en la parte del final. Mm. Eh... Estaba sumamente deprimido. Y... Y, pues, era... Era muy... Dependiente de las sustancias, eh... Medi... Eh... Pues de medicamentos. Analgésicas. Analgésicas y medicamentos y todo esto. Porque él se sentía muy solo. Él se sentía muy triste. Porque todo el mundo creía que era un monstruo. Sí, güey. Es que sí le desmanaron la vida, güey. La neta. Que de hecho, o sea... Todo el mundo creía que era un depravado. Literalmente. No, y... Y la cultura pop... En esos tiempos así lo recordaba, güey. Lo que son... Pues, este... Los Simpsons, South Park, Scuddy Movie en su momento. Todo lo que era paródico de la cultura pop... Reflejaban a Michael Jackson como... Un... Un depravado. Un depravado. Este... Y... Muy injusto, güey. Muy triste, la verdad. Y obviamente todo esto sumado a... A varios accidentes como el de Pepsi. Como el que tuvo también en esta... En esta... Estaba en un ensayo en el que... Se subió una plataforma y la plataforma no se bajó con el... Con el riel... Pues de seguridad que tenía. Como que se bajó... La polea se bajó de fregazo. Y él llega y golpea y sigue bailando. No, es un performance que él está haciendo. Hay un video por ahí. A ver si lo podemos poner Mike aquí. En esta parte él se cae. Pero él sigue cantando. Por un momento. Y al rato él se va detrás de escenarios. No tolera el dolor que tiene. Entonces, él... Le tienen que administrar otra vez analgésicos. Para que pueda continuar el show. Pero después de eso su vida no vuelve a ser la misma. Su vida empieza a tornarse... Junto con todo este tema que ya les hemos estado platicando. De las acusaciones y todo. Pues él empieza a deprimirse. Su físico y su cuerpo ya no es el mismo. O sea, ya él está... En las últimas de todo. Y es cuando él decide... Anunciar el This Is It. Sí. A la bestia, güey. El This Is It, güey. El This Is It. Él anuncia esto. Que era... Yo me acuerdo mucho de esta etapa. Porque... Bueno, fue en 2009, güey. De hecho, 2009. Yo era un huerco, ¿no? Yo realmente no tenía yo una noción de quién era Michael Jackson en ese momento. Este... Y fue un... Ah, mira. Yo lo que sabía eran las acusaciones. O sea, lo que se hablaba de él y toda su historia. La parodia. Sí. Todo eso era lo que yo sabía de Michael Jackson, güey. Yo realmente no te sabía una canción de él. Y cuando sale... Pues obviamente mis hermanas, que son mayores que yo. Mi mamá, mi papá y todos. ¡Guau! Es el gran regreso de Michael Jackson, güey. Porque ya... Como dije ahorita, en 2005 él... Pues le quitan todos los cargos. Él se... Se declara inocente y... Y listo, ¿no? Entonces con esto sale... Y es una gira. Que toda esa gira iba a ser grabada en un documental que iba a ser lanzada a los cines, güey. El DC Seat. Sí. Él anuncia 40 o 50 fechas en Londres como gira. Un Michael Jackson de 50 años. Un Michael Jackson que sale, este... Pues hasta cierto punto saludable, ¿no? O sea, dando esta rueda de prensa que conmocionó al mundo. ¿Y qué pasa, güey? A las semanas. Fallece Michael Jackson, güey. Eso está... Y... Y... Y obviamente el producto grabado sí queda. Ya queda. Fallece Michael Jackson. Y al mes... Tú podías ir en... En junio. Él fallece en julio, ¿no? O cuando... En junio o julio por ahí, ¿no? Sí, creo que sí. 5 de junio. Más o menos, ¿no? Tengo ahí la... El 25 de junio. 25 de junio. Tú en julio. Podías ir ahí al Metro Centro o al Cinemark. Y ver. Y ver el 17. Sí. Y fue un fenómeno. Fue. Es que... Estaba recién fallecido, güey. Y ya estaba en producto de él. Vendiéndose, güey. Sí. Es impresionante cómo funciona todo esto. La sociedad de entretenimiento, güey. Pero... Muy interesante. Muy interesante. La muerte de él está envuelta también en un montón de misterios. Sí. La verdad es que... Justamente por eso que mencionas, ¿no? Porque se dice que, pues, fue una muerte muy repentina. Pero... Y reciente saliendo él de nuevo, o sea... La verdad es que también... Eso. Puede considerarse una serie de coincidencias, pues, que esto haya pasado en ese momento. Pero la verdad es que la salud de Michael Jackson, pues, no era lo mejor del mundo. O sea, era un dependiente de los fármacos, pero durísimo. O sea, él se hablaba por ahí en las leyendas urbanas que consumía hasta 40 pastillas al día. O sea, la verdad... No, y que dormía en una cama de oxígeno. Sí. Completamente falso. Sí, la cámara de oxígeno. De hecho, hay unas fotografías de la habitación de Michael en donde él fallece. O sea, hay un reportaje entero de cuando... O sea, de toda la... Toman las fotos después de que retiran el cuerpo. Y esto se filtra a los medios de comunicación. Y bueno, sí. Pasa el 25 de junio del 2009. Y exactamente la causa. Se dice que fue intoxicación aguda por propofol y benzodiazepina. Esto es los fármacos que se le administraban todos los días para poder dormir, para poder descansar. Porque literalmente su cuerpo le dolía tanto que solamente esto se lo puede acalmar. Joder, la ves. Y pues una mala medida de su médico personal, Conrad Murray, que también algo súper polémico. Se hizo famosísimo eso. Sí, licencia quitada de por vida. ¿Sí se la quitaron, güey? Sí, sí, de por vida. Órale. Este... Cinco años de prisión para el médico. Yo creo que cuatro le dieron, güey. Cuatro o cinco. Mira, que la diferencia entre cuatro y cinco... A esos mamás mataste al rey del pop, güey. Que yo la verdad... Te salió barato, güey. La verdad me da un poco de lástima. Me da un poco de lástima porque... ¿El doctor? Sí. Porque yo no sé bajo qué condiciones pasó esto ni nada. Y digo... Pues tal vez podamos hablar de negligencia. Pero negligencia de la disquera. No podía dejar que su artista estuviera tan adicto a fármacos. No, claro que sí, güey. O sea, yo no le he hecho la culpa al doctor, güey. O sea, sí, pues ok. Ok. Se le fue la mano. La regó un día y mató a alguien. Está bien. Pero es que la consec... Esto iba a pasar... Podía pasarle a cualquier doctor, güey. O sea, un día... A lo mejor ese doctor estaba cansado, güey. No sé. O sea, pasaron cosas que llevaron a que ese día le tocaba Michael Jackson. Y es que hay veces, güey, que uno... O sea, uno declara algo, pero en la vida de los artistas hay mucho... Se mide con otras escalas. Entonces, a lo mejor lo que le propició el doctor Murray en ese momento fue algo que le había propiciado también el martes y el miércoles. Entonces, o sea, no sabemos las cantidades reales que Michael Jackson se metía al cuerpo, güey, de medicamento. No lo sabemos. No lo sabemos. Y incluso, o sea, el doctor cuando llega y se da cuenta de que Michael no reaccionaba, pues tampoco es como que le valió madre, güey. O sea, el vato va, intenta reanimarlo, le proporciona una inyección de... No me acuerdo que... Adrenalina, no sé. ¿Qué otro medicamento le administra para intentar reanimarlo? Hace las técnicas de reanimación y todo. Pues ya es muy tarde. O sea, la verdad es que el cuerpo de este señor pesaba 54 kilos, güey. O sea, también es... ¿No estaba mal? ¿No estaba mal? Dices, no puede ser que alguien esté saludable así como estaba. O sea, el médico se le acusa y se le juzga como tal. De homicidio involuntario en el 2011. Y bueno, al principio se dice que iban a ser cinco años, o sea, la condena. Pero terminó cumpliendo solamente dos años. Entonces, afortunadamente no pasó tanto tiempo. Pero igual, la verdad, a mí se me hace un poquito injusto que haya pasado años en prisión. Y que le hayan quitado todavía el permiso para poder ejercer. Digo, o le quitas el permiso o lo metes a prisión, ¿no? Se me hace como ya muy excesivo. Bueno, es que... Siento yo que... También un médico también se arriesga a esas cosas, ¿no? O sea, si lo platicamos con Eric una vez. No, o sea, a lo mejor mucha gente está en desacuerdo conmigo. Pero es que como yo estoy... Yo soy muy empático porque parte de mi familia son médicos y digo... Ay, no, claro, güey. Y tú también, pues. Sí, pero fíjate, mi hermana, que es doctora, ella me ha contado que si ella en algún momento se encuentra en un avión y alguien tiene un paro, ella no puede hacer nada, güey. ¿Por qué? Porque si ella hace algo... Y no sale bien. Y no sale bien. Es negligencia, güey. Son cosas de las leyes, güey, ¿sabes? O sea... Mejor no meterse. Mejor no te metes. No te hagas el héroe. No te hagas el héroe. Y a lo mejor este doctor Murray quiso, pues, obviamente salvar a su paciente y no lo logró. Y, ¿sabes qué? Culpable. No, mami. Es que tenemos que pensar, gente, que Michael ya no tenía una vida humana. Ya era algo... 50 años tenía. Deplorable. Deplorable lo que estaba viviendo. Imagínense el terror de tener que depender de una sustancia para poder dormir. Si no, no hay absolutamente un minuto de sueño en tu vida si no te administran una inyección. Y siendo una jornada laboral como las de Michael Jackson, en las que necesitas descansar, güey. Y que tu misma cabeza no te lo permita. Es un infierno. Es un infierno, güey. Es un infierno. O sea, literalmente tenían que dormirlo. Tenían que dormirlo para que pudiera descansar. Si no, no podía. A la bestia, güey. Qué terrible, güey. Qué terrible. Y esto, bueno, es parte de un montón de cosas que pasan en la vida de Michael Jackson. Pero la verdad es que hablar de Michael, como lo dijimos al principio, podría tomarnos un podcast completo. Yo quiero hablar acerca de algo antes de cerrar el capítulo. Porque sí, la muerte de Michael Jackson fue polémica por esto que estábamos platicando, ¿no? O sea, realmente el juicio ante el doctor Conrad Murray fue muy mediático. Entra en la historia como los juicios más mediáticos de Estados Unidos. O sea, metiendo a casos como el de Ted Bundy, como el de O.J. Simpson. De Richard Ramirez. Casos que fueron, güey, mediátiquísimos. John F. Kennedy. No, no, no. Pues eso no hubo. No hubo juicio. No, yo me refiero a juicios. Ah, ok. O sea, los juicios. Casos mediáticos. Casos mediáticos en los juicios. O sea, el de Ted Bundy, que fue el primero que se televisó. Este de Richard Ramirez también. El de O.J. Simpson. Que fueron casos que detuvieron el caso de O.J. Simpson también. A lo mejor algún día, ¿eh? Pero el caso de O.J. Simpson. También, también. Es que yo creo que ese es el que más se puede comparar. Por el tema. Y aparte lo que dio después. Que fue el abogado de O.J. Simpson. Sí. El papá de las Kardashians, güey. Y de ahí nace su fama, güey. No, no mames. Está buenísimo. Es una. Es una. Es como una. Una bola de nieve, ¿no? Es una bola de nieve, güey. Que él supo aprovechar. Pues claro, ¿no? Pero bueno. El caso de este. De este doctor fue muy mediático. Hubo gente que. Lo recriminó bien violentamente. O sea. Si fue un. Él es culpable. Y él mató a Michael. Así. Así. Y yo también estoy un poco de tu lado, ¿eh? O sea, yo sí creo. Que. Pues fue su doctor, güey. Le estaba siguiendo órdenes, ¿sabes? O sea. A mí. Es que nunca van a agarrar. Mira. Nunca van a agarrar al verdadero culpable. Es que, güey. Michael Jackson ya estaba pendiendo de un hilo, güey. Estaba mal. Estaba bien mal. O sea. O sea. No es. No es algo. O sea. No podías esperar que. Que no se muriera. Con esa condición de vida. O sea. Obviamente en algún punto. Su cuerpo iba. Iba a darlas. Iba a colapsar. Probablemente si hubiera estado saludable. Y lo hubieran administrado. Lo que le administraron. No se hubiera muerto. A lo mejor. A lo mejor. Y sí, güey. Porque. Si a ti te administran esa cantidad de fármacos que le dieron. Te mueres, güey. Tú. Porque no estás impuesto. También. O sea. Ya lo que le estaban dando. Eran de caballo. O sea. ¿Sabes, güey? Ya no. De vacuno. Sí, güey. Ya. Ya. Ya no. Pues ya no. Le decía efecto. Pues nada. Esto, güey. Sí. O sea. Me refiero. A lo mejor. Ya su condición. O sea. Ya estaba tan deteriorado. Sí. Su estado físico. Que ya. No eran muchas ocasiones que le iban a dar para más. Oye. Y sumado. Al físico. Claro, güey. En su aspecto psicológico. Que fíjate que dentro de todas las muertes. Este. De ídolos. Tan grandes como lo fueron John Lennon. Elvis Presley. En todos. Siempre existe la teoría de que sigue vivo. Obviamente en Michael Jackson también existe la teoría de que sigue vivo. Sin embargo, con todo lo que hemos platicado en todo el capítulo. Yo no creo que siga vivo. Sin embargo. Podemos hablar de que Michael Jackson creía que había una conspiración a raíz del This Is It. Él anuncia estos conciertos y él de repente, su hermana, declara años después que tenía delirios de que lo querían matar. Eso no lo sabía. Entonces, hay unas llamadas que si las podemos poner aquí, estaría increíble, güey. En donde Michael Jackson está diciendo que lo están persiguiendo, que lo quieren matar, que lo quieren muerto, que lo quieren callar, etc. No. No me importa. No me importa. No me importa. Mi vida es muy bien. Solo quiero que... que me quede bien. Eso podría alimentar un poco las teorías de conspiración acerca de que querían deshacerse de Michael Jackson para revivir de verdad su carrera. O sea, de alguna manera las esferas, la élite y lo que tú quieras, veían una forma de remunerarse económicamente de una manera increíble con una figura que ya estaba pasada de moda, como la de Michael Jackson. Entonces, como que toda la teoría construye de que le dieron este aire a Michael Jackson de renacimiento en el 2009 porque querían asesinarlo. Porque ellos sabían que era más remunerable matarlo que él siguiera su carrera, güey. Eso es lo que dice la teoría. Sin embargo, güey, acabamos de decir que Michael Jackson era una persona, güey, que estaba pendiendo un hilo, güey. Sí, güey. Eso era físicamente. Pero ¿y su mente cómo estaba, güey? Obviamente, estaba con un delirio de persecución. Estaba con problemas serios mentales. Mal, 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 mal. Probablemente y esto no era verdad, güey. Es que imagínate, aunque le administraran estas dosis para que pudiera dormir, yo no creo que él tuviera un descanso. No, no, no. Una de las hermanas, bueno, la Toya, que es la hermana de Michael, güey. Ella dijo en varias ocasiones. Que ella es la vocera de Michael Jackson, básicamente. O sea, ella ha sido como la que más declaraciones en nombre de Michael Jackson ha hecho posterior a su muerte. Fíjate que qué curioso, güey. Porque ella se volvió la vocera con todo este tema de que lo iban a matar. Sin embargo, cuando pasaban todas las acusaciones a la Toya, güey, la criticaron mucho. Porque ella le dio la espalda a Michael Jackson, güey. Ella dijo que sí, que lo que había hecho Michael era verdad. O sea, estas cosas de abuso y todo, que eran ciertas. Y la misma familia le dio la espalda también. Porque dijeron, no mames, estamos todos apoyando a Michael. Y tú estás diciendo que sí lo hizo, güey. Y luego cuando salen todas las teorías de que a Michael lo mataron. Ella, la hermana, dice, no, es que sí es cierto. Y ya como que su credibilidad ya no es la misma, güey. Qué loco. Esto es todo un chismesote, pues. Ella comenta. Me dijo que estaba seguro de que lo iban a hacer. Tenía mucho miedo. Yo, en su lugar, hubiera pensado lo mismo, dice la Toya. Llegó a decir estas cosas en directo en la CNN, güey. Mi hermano fue asesino por la gente que controlaba su vida, güey. Es gente que se mete en tu vida, consiguen colarse hasta el fondo y te acaban controlando, manipulando, gestionando tus fondos y tus finanzas y todo lo que tienes. Y además, tienes que hacer todo lo que ellos te digan. Eso es lo que le estaba pasando a Michael, güey. Y él sabía que todo lo que le estaba sucediendo no era justo ni correcto. Simplemente no estaba bien y le perturbaba muchísimo, dice, güey. ¿Qué tal, güey? Hay grabación. No me sabía esta teoría, pero está súper, súper interesante. O sea, la neta, la veo factible. Él estaba, él era, él era el, pues, el producto de la época. Estamos hablando de que él era, como hoy en día podría ser en nuestro país, el peso pluma. Bad Bunny. Bad Bunny en su momento, Justin Bieber en su momento, The One Direction en su momento. Oye, de hecho, un Britney Spears, güey. Que a lo mejor un Britney Spears. También da. Que si les gusta el capítulo así como de personajes así únicos. Entonces, Britney Spears yo creo que sí, ¿eh? Porque lo que se vivió con Michael Jackson yo creo que fue un preámbulo para lo que luego Britney Spears tuvo que vivir, güey. A mí se me hace. Sí. Sí, yo creo que hay pocos agrupaciones y artistas así. Digo, los Beatles también, también entran en ese. No, pero en otros tiempos. Sí, pero me refiero, entran como en esta ola de teorías y de cosas acá. Legendarios. Ahora sí que son leyendas legendarias. Sí. La verdad es que sí, sí tienen muchas, muchas cosas que van a marcar generaciones. Yo creo que todavía, o sea, post-mortem va a seguir influenciando. Oye, pues si este documental de el Living Neverland sale 10 años después de que Michael Jackson parte de este mundo, güey. Sí. ¿Qué más cosas? Aquí estamos nosotros hablando, güey. Después de 14 años, güey. Qué locura, ¿no? Pero, pues esperemos que la gente se haya quedado con algo diferente, una perspectiva distinta. Que hayan, por lo menos tener su propio juicio, ¿no? Que ustedes tengan otros datos que no hayan visto antes, que a lo mejor se, pues que se les hayan ido por ahí o que no hayan leído o que no hayan visto en noticias o lo que sea. O, bueno, generar un poquito también de empatía por la figura de Michael Jackson. O sea, Michael Jackson fue un humano, tal y como nosotros. Dañado. Con muchas, muchas carencias. Muchas. Muchas cosas también que muchas personas ya desearíamos tener. Pero también muchas cosas que, pues la verdad que pobre, pobre persona. Aunque la jaula sea de oro, güey. No deja de ser prisión. Dijeron los tigres del norte, güey. Capítulo larguito, ¿eh? Larguito. Oye, pero muchas gracias a todos. Y esto es una probadita del segundo capítulo de la sexta temporada de Emisiones Podcast. Esperemos que lo hayan disfrutado un montón como nosotros. Si les gustó, pues no olviden dejar su like acá abajo. Pues su comentario y todo lo que apoya a este video. Y no olviden suscribirse por acá en YouTube. Por favor. Y en Spotify también. Síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como MinorCordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y detrás en los controles tenemos al buen Mikey Mike. A mí me pueden seguir como Amante de Michael Jackson número 6623. Idol número uno. Idol número uno de Michael Jackson. Aquí van a aparecer las redes del buen Mikey Mike. Y nada, muchas gracias. Gracias a todos. Y nos vemos en el extensible de este capítulo. El extensible va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno, va a estar bueno. Va a estar. Nos vemos allá. Bye. Chau. Chau.